Primal es una serie estadounidense de animación 2D dirigida y creada por el gran Gendy Tartakovsky, estrenada en el año 2019. Y hoy, en este vídeo, voy a resumir y analizar un poquito por encima, eso sí, los 10 episodios de su segunda temporada estrenada este mismo año, 2022. Una vez dicho esto y sin más dilación, comencemos ya. ¡Suscríbete al canal! Spear comienza a pensar y al ver una hoja frotando en la orilla, tiene la idea de construir una especie de barca o balsa rudimentaria, y por tanto comienza a romper diferentes troncos de la playa. Fang, al observarlo detenidamente, parece entender el concepto y comienza a ayudar a Spear, también rompiendo troncos. Tras un día entero, construyen esta especie de balsa y tras motivar un poco a Fang, como ya hizo Mira en el episodio 10, para que esta subiera a una especie de pendiente, pues aquí Spear hace lo mismo, pero para que suba a la balsa, usando estas especies de larvas de insectos verdosas. Y pues comienzan ya a impulsarse y a entrarse en el océano. De hecho se van tornando, primero empuja a Spear y luego empuja a Fang. Finalmente anochece y amigos, la verdad, o sea, se ve genial esta serie, tanto o mejor incluso que la primera temporada. Ya que vemos, pues, una lluvia de estrellas fugaces, también vemos como bajo nuestros protagonistas aparecen unas especies de medusas, ¿vale? Bioluminiscentes, e incluso observamos una enorme luna llena. ¡Wow! Gente, precioso. Y ojo, porque la cosa no acaba aquí, y es que de repente se empieza a escuchar una serie de sonidos. Unos sonidos, por cierto, muy, muy hermosos, pero que Spear y Fang nunca han escuchado. Y claro, se ponen en guardia, para descubrir que simplemente se trataba de un grupo enorme de ballenas jorobadas, o al menos, algo similar a ellas. Y bueno, vemos como este grupo de ballenas acaba subiendo a la superficie para poder respirar, expulsando agua a través de sus espiráculos. Y claro, pues esta parte me hizo mucha gracia a mí, porque Spear y Fang se ponen ahí a gritar, ¿vale? Debido a que no saben si son peligrosas las ballenas. Bueno, gritar en el caso de Spear y rugir en el caso de Fang. Pero nada, las ballenas simplemente siguen su camino, y pues nuestros protagonistas, a pesar de estar un poco inquietos, digamos, pues se acaban relajando. Y nada, pues pasa la noche. Y bueno, Spear y Fang comienzan a tener bastante hambre. Así que lanza, se sumerge numerosas veces para ver si encuentra algo de comer, pero no tiene éxito. Y claro, esto es preocupante porque hace mucho calor y el hambre empieza a ser un problema. Así como la propia deshidratación. Finalmente, algo pasa por la superficie, y Spear se lanza sin pensarlo, descubriendo lo que parece ser una especie de arquelón, una tortuga gigante perihistórica. Y Spear trata de estangularla, pero es inútil. El animal es muy grande y ágil en el agua. Lo cual hace que en un momento dado, nuestro cavernícola guíe a la tortuga hacia lo que sería la balsa donde Fang la esperaba. Y ahí, ¡PAM! Sí, la atrapa por la cabeza y la mata usando sus mandíbulas. Y como podréis imaginar, pues la suben al barco y la devoran. Eso sí, me gustó como utilizaron ese caparazón suyo para cubrirse del sol. Y bueno, tras varias horas, vemos como Spear observa como se avecina una especie de tormenta a lo lejos. Pero, ¡Ojo! Porque la cosa se pone muy interesante aquí. Y es que aparece de pronto un banco de peces voladores, como los que existen actualmente. Y bueno, vemos como estos son atrapados por Fanny y por Spear, y comienzan a comérselos. Pero claro, estos peces cuando saltan a la superficie es porque están huyendo de algo. Y ese algo no eran otra cosa que unos peces óseos similares a Ducleosteus, pero mucho más pequeños. Que en serio, gente, me encanta como esta serie mezcla un montón de criaturas de diferentes épocas. Ya sean mamíferos, peces, dinosaurios, reptiles marinos, lo que sea. Y bueno, Fanny y Spear tratan ahora de atrapar a estos peces más grandes para ya tener el festín listo en la barca. Pero claro, ellos no son los únicos que piensan en comer, ya que aparecen unos enormes pterosaurios similares a Tropeonatus. A lo que Spear se esconde debajo de este caparazón, mientras Fanny se defiende tratando de morder a estos pterosaurios. Todo esto mientras ya la tormenta comienza a llegar. Y como si la cosa no fuera ya lo suficientemente preocupante, hace aquí, amigos, acto de presencia el mayor depredador que el mundo ha visto. Que es el Megalodon, un tiburón gigante prehistórico. Y ataca no solo al Tropeonatus devorándolo, sino también rompe lo que sería esta balsa de los protagonistas. Quedando ahí ellos en el mar en plena tormenta junto a esta bestia. Y bueno, vemos como el tiburón trata de comerse primero a Fang, la cual esquiva el mordisco en el último segundo. A diferencia de Spear, que sí que es devorado, pero que el Megalodon es tan grande que no llega a morderle. Así que Spear usando lo que serían los restos de un tronco, ¿vale? De ahí todo afilado. Pues se lo clava en la mandíbula y consigue escapar cuando el Megalodon abre la boca. Pero claro, esto lo único que hace es cabrear al animal. Así que cuando vuelve, Spear se propulsa con el morro del Megalodon. Y usando otro trozo diferente de madera, pues se lo clava en el ojo. Siendo esta una referencia bastante notoria a la película de The Meg. Tras esto, el tiburón decide retirarse. Y bueno, vemos como nuestros protagonistas tratan de recuperarse del ataque. Pero claro, el fuerte oleaje los golpea repetidas veces, una y otra vez, separándolos. Y aquí hay un corte. Más pronto que tarde, vemos como Fang acaba en la costa de una especie de playa desconocida. Haciendo que nuestro tiranosaurio comience a ponerse nerviosa, ya que no encuentra a Spear por ningún lado. Comenzando de este modo a rastrear la playa, corriendo de un lado a otro. Y, de nuevo, sin éxito, lanza un rugido de desesperación. Y aquí acaba este primer episodio. Y entonces escucha un ruido extraño en el bosque. Y decide investigar. No acaba siendo otra cosa que otro dinosaurio de su mismo tipo. Es decir, un tiranosaurido. Tal vez incluso un tiranosaurio como ella. Y estas diferencias corporales, como el color, las púas y demás. Sean simplemente debido al dimorfismo sexual. Es decir, que los machos y las hembras de esta especie se ven diferentes. Y bueno, el nuevo dinosaurio, en lugar de luchar, simplemente decide despistar a Fang. Y observarla con curiosidad desde lo alto de una roca. Y Fang, al no encontrar al dinosaurio, decide retirarse. Y bueno amigos, a partir de aquí el episodio va saltando con lo que ocurre con Spear y lo que ocurre con Fang. Así que vamos a ir en orden, ¿vale? Primero con Fang y luego con Spear para que así el vídeo resulte menos caótico. Bien, comencemos. Volviendo con Fang, observamos como esta acecha a un mamífero prehistórico similar a un rinoceronte. Llamado Arsinoiterium. Pero claro, no es la única ya que el macho también se dispone a cazarlo. Así que finalmente ambos tiranosaurios acaban matando a la presa. Y al parecer, tras un rápido forcejeo, el macho pues prefiere dejarle el cuerpo a Fang. Pero vemos como efectivamente Fang decide compartir un poco de la presa con el otro dinosaurio. Ya que técnicamente lo habían cazado juntos. Acto seguido, comenzamos a notar como estos animales comienzan a formar una especie de vínculo. Ya que vemos como esta pareja avanza por el bosque hasta encontrar un árbol con diferentes frutos. Y pues el macho comienza a comer de ellos. Y de hecho, atrae a Fang haciendo una especie de danza y unos ruiditos la mar de curiosos. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué monada, por favor! ¡Qué monada, por favor! Y bueno, esto de que los tiranosaurios coman fruta no es claro. Ya que los que tengáis memoria recordaréis que en el segundo episodio, cuando Spear estaba tratando de buscar comida. Fang también comía frutos. Así que sí, estos dinosaurios, a pesar de que sí, son carnívoros principalmente, también pueden complementar su dieta con diferentes frutos y vegetales. Y aquí, amigos, no sé si esto es debido a que estos frutos son algo así como uvas. Y por tanto, al estar en fermentación, pueden contener una pequeña cantidad de alcohol. Vemos como efectivamente ambos, ¿vale? Tanto el macho como Fang, comienzan a verse ebrios. Es decir, que están perdiendo temporalmente sus capacidades físicas y mentales por el consumo excesivo de alcohol. Así que sí, esos frutos, perdón, no sé si son uvas o qué, porque se nota que tienen algún tipo de contenido de alcohol, ya sea alto o bajo. Y bueno, vemos aquí como el macho golpea el árbol, ¿vale? Porque está ahí medio botachín. Y pues ambos, tanto Fang como él, quedan cubiertos por estos frutos. Y el macho le suelta un lametón en la cara a Fang. De verdad, madre mía, tío. Me estoy encariñando con este macho. Y bueno, vemos como más adelante ya se empieza a hacer de noche y ambos están en la playa tratando de atrapar a Luciérnagas. Y finalmente, pues se quedan ahí durmiendo el uno junto al otro en esta noche de luna llena. Wow, amigos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegre estoy por Fang! No sabéis lo alegre que estoy. O sea, es como yo cuando vi a ese dinosaurio macho, ¿vale? Yo siempre pensé que era un Rex macho. Y así fue. En ese teaser trailer que analizamos en el canal, dije, por favor, que sea la pareja de Fang. Y así fue. Y bueno, amigos. Mientras, pasemos ahora a ver qué ha pasado durante todo este día con Spear. ¿Vale? Y es que, bueno. Cuando ya Fang se encontró con el dinosaurio por primera vez, vimos como Spear estaba en otra parte de la playa. Y es rescatado por un grupo de humanos que tras comprobarle el pulso se lo llevan a su poblado para curarle las heridas. Pero claro, Spear de pronto se despierta en un lugar desconocido con un brazo bastante roto. Ya que vemos que en un flashback, ¿vale? Durante la tormenta del día anterior. Efectivamente se fracturó el brazo contra una piedra. Y vemos como eso, despierta en un lugar extraño, cubierto de barro, con el brazo vendado. Este lugar tiene, pues bueno, ojos colgando, animales muertos. Y, por cierto, fuera poco se encuentra de frente con esta mujer que, seamos sinceros, guapa. Lo que se dice guapa no es la señora, ¿no? Total, que Spear se pega un susto de la hostia. Y vemos efectivamente cómo trata de escapar como puede. Pero, ¿qué pasa? Que durante el proceso, pues, parece que tira al suelo, ¿vale? Una especie de pócima que produce un fuego violeta. Y ahí, pues, Spear logra escapar. ¿Qué pasa? Que esta mujer parece que tiene, pues, toda la casa esta llena de, pues, diferentes productos mágicos o lo que sea. Y, pues, uno de ellos produce fuego, digamos. En total, vemos cómo aparece un hombre armado con una lanza. Al cual, pues, Spear noquea en cuestión de segundos. Dada su mayor fuerza física, ¿no? Porque es un cavernícola. Ya hemos visto que Spear tiene una fuerza descomunal. Y, bueno, cuando sale de esta casa descubre que está en medio, efectivamente, de este poblado. Y, bueno, vemos un grupo enorme de hombres que trata de, pues, someterlo, ¿vale? Atraparle. ¿Qué pasa? Que durante todo este barullo vemos cómo un hombre sale de una de estas casas. Este hombre parece ser el líder de este pueblo o tribu. Y comienza a correr para tratar de calmar la situación. Y, de hecho, bueno, sus hombres, alguien con a Spear. Y ahí es cuando llega este líder y hablando en un idioma propio de la tribu. Que no sé si alguien sabrá reconocer este idioma. Ya me lo dejaréis por comentarios. De momento yo lo considero como un idioma propio de esta tribu, de la serie y demás. Y, nada, vemos cómo, a pesar de que no los entendemos, podemos intuir más o menos lo que dicen. Y es que trata de calmarlos, ¿vale? Tanto a Spear como a sus hombres. Y ordena que le traigan un poco de agua. La cual, por cierto, se la entrega poco a poco, calmado, ¿vale? También le traen comida. Spear se la bebe, come. Y, pues, se da cuenta de que esta gente no es mala. Ya que simplemente estaban tratando de ayudarle. Y, bueno, pues, el hombre acompaña de nuevo a Spear, ¿vale? Cuando ya la cosa está más calmada. A la guarida de esta bruja curandera, no sé. Llámala X, llámala Y. Vemos cómo ahí, efectivamente, le recoloca el brazo. Y, tras unos métodos curanderos bastante cuestionables. Vemos ahí cómo lo duermen, ¿vale? Con una pócima. Para que ya, pues, se le pase el dolor y demás. Y, bueno, finalmente vemos cómo Spear hace buenas migas con esta tribu. Sobre todo con el jefe, ¿vale? Comen juntos y demás. E, incluso, también se encuentra con una especie de perro similar a un lobo. Que supongo que es de la tribu. Que lo tienen ahí como una especie de animal vigía. Y, bueno, vemos cómo Spear hace buenas migas con este lobo, ¿vale? O sea, se pone ahí, se agacha. Pero ahí, tras verle la cara a Spear, nota que no es una amenaza. Y, pues, acaban compartiendo la comida. Esto, para mí, es una escena que hace ilusion a que, realmente, Spear echa mucho de menos a Funk, ¿no? Y, bueno, se viene momento brutal, amigos, ¿vale? Preparen el cuerpo. De primeras, ¿vale? Al día siguiente, vemos cómo, sí, el macho se despierta y Funk le sigue, ¿vale? El macho guía a Funk hasta el poblado humano. Y viendo, desde mi punto de vista, al menos, la forma en la que este rex macho se mete en medio de estas estacas enormes que han colocado los de la tribu para impedir que animales como él entren. Pues, yo diría que este animal ya ha tenido sus conflictos con los humanos, ¿vale? O sea, ya no sé si se ha hecho esto más veces o cómo. Y, bueno, vemos cómo acechan, tanto él como Funk, a los humanos. Y, bueno, ahí salta al dinosaurio de golpe y mata a dos de estos hombres sin darles tiempo para reaccionar. A lo que un tercero, pues, se arroja su lanza contra él en defensa propia. Y Funk, para defender a su pareja, salta y mata a este hombre junto con su compañero. ¿Qué pasa? Que, de repente, aparece Spear. Y, claro, pues, amigos, sinceramente, situaciones incómodas donde las haya. Porque vemos cómo Spear está observando que Funk, su amiga, está atacando junto con otro dinosaurio a las personas que le han salvado, que le han ayudado. Y, claro, aquí, bueno, el dinosaurio este macho no conoce a Spear, así que va a atacarlo. Funk se mete en medio porque les tiene aprecio a los dos y no quiere que se peleen. Y, bueno, vemos aquí cómo la tribu, efectivamente, quiere matar a los dinosaurios. Pero Spear les dice que no, que tranquilos, que él se ocupa, ¿vale? Y, bueno, la tribu de momento permanece expectante, ¿no? Y, bueno, vemos ahí cómo Funk trata de calmar la situación. Pero vemos cómo Spear no entiende muy bien qué pasa. Pero, bueno, trata de subirse a Funk, ¿vale? Para, pues, vencer a esta amenaza. Pero Funk lo tira, ¿vale? En plan de, quítate, que no, que no es una amenaza, que estoy tratando de calmar la situación. Pero este salto de Spear, el macho, lo interpreta como un ataque hacia Funk. Entonces, este se abalanza sobre Spear. Pero, nuevamente, Funk lo detiene. Y esto sucede varias veces. Y mientras, los de la tribu están totalmente flipando. No entienden qué pasa. Cómo es que uno de los dinosaurios sí que defiende a Spear mientras otro lo ataca. Hasta que Spear, pues, no da su brazo a torcer y ataca al dinosaurio, esquivando a Funk. Y aquí, durante este roce, entre ellos dos, chocan contra una casa. Y una de estas piedras golpea a Funk, dejándola inconsciente. Y, bueno, aquí, pues, sería pardísima, ya que el dinosaurio trata ya de matar a Spear. Pero la tribu lo ayuda alojándole las lanzas al dinosaurio. Este último va por la tribu. Spear se vuelve a subir encima de él, clavándole la lanza múltiples veces. Y, al final, se chocan el dinosaurio y Spear contra la casa de esta curandera bruja. Llámala X, llámala Y. Explota todo, ¿vale? Por lo de las pócimas, el fuego y eso, la magia. Y, bueno, esta explosión, digamos, pues, despierta a Funk, que, tras ver lo sucedido, se apresura a ir con ellos. Y, bueno, vemos como aquí ya el dinosaurio se pone en modo asesino y ataca a Spear por sorpresa. El cual está un poco aturdido por la explosión. Y, bueno, lo agarra, le rompe la lanza, lo empotra contra el suelo, le pisa, le clava las garras, lo inmoviliza. ¿Vale? Y, a pesar de que Spear se trata de defender como puede, no puede nada contra el dinosaurio. Y este está a punto de matarlo. Pero ahí llega Funk y, nuevamente, trata de intentar que no se peleen. Pero ya el dinosaurio está cegado, ¿vale? Ya el dinosaurio quiere matar a Spear. Y a Funk no le queda otra que, simplemente, empujarlo con sus patas. Pero, desgraciadamente, el dinosaurio macho acaba cayendo encima de una gran estaca. Muriendo, pues, insertado en ella, ¿no? O sea, lamentable, gente, lamentable. ¡Uh! ¡Qué putadón, amigos! ¡Qué putadón! Y ahí vemos como Funk sí que tiene tiempo de despedirse un poco con su pareja. Y todo esto es observado por la tribu y, sobre todo, por Spear, el cual se da cuenta del error, ¿no? De que, realmente, el dinosaurio no era un enemigo y que podía haberse calmado la situación. Aunque, si bien es cierto que no sé hasta qué punto, porque, bueno, el dinosaurio y Funk ya habían matado a varias personas. Así que, no sé si eso hubiera podido quedar impune, ¿vale? A lo mejor sí que la tribu se hubiera cabreado. Bueno, en fin, que la situación, chunguísima gente, ¿vale? Tiene un final bastante triste. Ya que, bueno, tras Funk perder a su pareja, pues, esta se va bastante derrotada, ¿vale? Despacio, saliendo de este poblado. Siendo seguida de cerca por Spear también, ¿no? Y, bueno, el líder se despide de Spear. Y aquí vemos una cosa muy importante que conecta directamente con ese principio que os dije que era importante también. De lo de los pájaros, ¿vale? Que vimos dos pájaros, atentos aquí, dos pájaros adultos luchando por comida. Como luchan el dinosaurio macho y Funk, ¿vale? Por comida también. Luego vemos a estos dos mismos pájaros adultos, macho y hembra, juntos en una rama. Como están juntos, Funk y el dinosaurio macho. Y, claro, aquí al final vemos a una madre dándole comida a su polluelo en un nido. Esto podría indicar que Funk podría estar embarazada y que veamos que tiene crías en el futuro. Importante esto, ¿eh? Todo inicia en un bosque durante una tormenta donde Spear y Funk tratan de refugiarse debajo de unos árboles. Y aquí notamos como nuestra trianosaurio aún está dolida, ¿vale? Bastante afectada, digamos, por la muerte de Red, su pareja. Que, por cierto, se ha confirmado oficialmente que el nombre de ese rex macho era Red. Sea como sea, lo único bueno es que parece que, pues, Funk no le guarda rencor a Spear. Simplemente está, como digo, afectada y se muestra menos activa. Como si estuviera deprimida. Total, nuestros protagonistas tratan de buscar un mejor lugar donde guarecerse. Y encuentran una gran cueva. Ya dentro de la misma, Spear hace una hoguera y mientras Funk descansa, el cavernícola registra la cueva usando una pequeña antorcha. Para encontrarse con una enorme galería repleta de pinturas rupestres en las que vemos hombres, mujeres, niños interactuar con diferentes criaturas. Como dinosaurios, reptiles voladores, mamíferos prehistóricos de diferentes tipos. Como mamuts, megaloceros, bisontes. Incluso por ahí veo como lo que parece ser una especie de lasmoterium. Brutal, tío. Pero lo más importante para Spear es que encuentra también unas manos marcadas y él pone la suya encima. Seguramente recordando lo que significaba para él formar parte de una tribu de su misma especie, ¿vale? Los cavernícolas. Más tarde regresa junto a Funk para descansar. A la mañana siguiente, Spear se dispone a salir, pero Funk, pues, parece preferir seguir durmiendo. Así que nuestro hombre de las cavernas, pues, decide explorar las inmediaciones él solo. Y descubre un enorme valle repleto de mamíferos prehistóricos, como megaloceros y bisontes. Pero ocurre algo bastante interesante, y es que parece que Spear comienza a tener visiones de cómo una tribu de hombres de las cavernas, aunque la verdad, visiblemente, parecen más homo sapiens, tenían un asentamiento ahí. Y bueno, en este lugar habían hombres, mujeres, niños y ancianos. E incluso vemos como, pues, un pequeño niño estaba esperando a que su padre le hiciera un pequeño juguete de madera con forma de mamut. Pero todo esto se pone turbio cuando descubrimos que algo había pasado en ese poblado, ya que vemos todo destruido y al juguete de madera, que el padre le entregó al niño, ahí tirado en el suelo. Dando a entender de que esto no eran visiones, sino que era todo una deducción de Spear, ¿vale? Tras ver el tecleno y demás, pues, dedujo que ahí había una tribu antes, pero que algo había pasado. ¿El qué? No lo sabemos. Finalmente, Spear encuentra una lanza y, bueno, sonríe, ya que vuelve a estar completo, por así decirlo. Y acto seguido le da uso a esta arma, cazando a una especie de ciervo o incluso puede que sea una cría de megaloceros, no lo sé. Total, vemos como regresa a la cueva junto a Fang y esta última, al oler la presa, reacciona, pero continúa durmiendo. Sin duda, Fang, como digo, sigue bastante afectada. De modo que Spear decide, pues, quedarse un día más en esa cueva. Esa noche, vemos como Spear observa la luna menguante y sale de la cueva para comenzar a hacer esta especie de ritual que, si nos ponemos a recordar, esto es lo mismo que hace Mira en el episodio 10 y final de la primera temporada. Pero Spear no lo hace porque, pues, bueno, de repente ahora también la luna sea como su dios, como pasa con Mira. Sino, más bien, esta es una forma que tiene de recordar a su amiga, ya que la escena es bastante graciosa porque vemos como Spear está cada dos por tres mirando a su alrededor por si alguien le está mirando, ¿vale? O sea, es una cosa súper curiosa y de pronto observa como un búho lo estaba observando ahí posado en una trama fijamente y al final Spear se pone nervioso y le pega cuatro gritos al búho y este sale volando para finalmente regresar a la cueva a dormir. La cosa es que unas horas después, antes de que amanezca, vemos como se escucha algo. Algo que se acerca a la cueva, amigos, a la entrada. Y claro está, nuestra pareja de protagonistas se pone en guardia para, acto seguido, ver como aparece en la entrada un enorme oso que desde mi punto de vista puede ser perfectamente un oso cavernario. Pero ojo, porque ese oso no está solo, sino que es montado por una especie de vikingo. Ahí todo fornido, brutal, o sea, esto es increíble. Nuestros amigos se quedan como alucinados y esto que es, empiezan a rugir tanto el oso como Funk. Y por así decirlo, estos rugidos comienzan como a desestabilizar la cueva. Por lo tanto, todos salen de esta última y descubrimos aquí que no solo había un jinete, sino que eran dos. Y bueno, finalmente comienza aquí una brutal batalla donde Funk destroza a ambos osos con facilidad y Spear acaba con la vida de uno de los dos hombres bastante fácilmente también. Y claro, el tipo que queda se pone en guardia y ojo aquí porque tiene en su escudo el símbolo del escorpión Sol. Así que sí, estos son los desgraciados que secuestraron a Mira al final del episodio 10 de la primera temporada. Esto hace que Spear se ponga en modo super ultra agresivo y el vikingo, pues al ver efectivamente como han matado a su compañero y a los dos osos en cuestión de segundos, decide simplemente tirarlo todo y escapar corriendo por el bosque. Aunque no llega muy lejos ya que Spear lo persigue y le acaba clavando la lanza en toda la pierna derecha. Y comenzando así, de este modo, a interrogar a este hombre, diciéndole que pues le guíe hacia donde está Mira. Y bueno, el hombre parece que no quiere revelarlo, ¿vale? La ubicación de su poblado y ataca a Spear con su espada, rompiendo su lanza. Pero tranquilos que llega Funk y acaba con él de un solo bocado. Y bueno, aquí tenemos un momento donde Spear decide cambiar su típica lanza, ¿no? Por un arma mucho más fuerte y resistente, siendo esta la espada del vikingo. Y de hecho, amigos, se pone lo que sería esta vaina, ¿no? Se dice, ¿no? Sí, desenvainar es la vaina entonces, que era la que tenía el vikingo muerto. Se la pone en la espalda y se guarda la espada ahí, ¿vale? Envaina la espada. Guau, hermano, qué chulo Spear así. Me recuerda, no sé por qué, a Conan el Bárbaro, tío. E incluso a He-Man, ¿sabes? Guapísimo. Deberíamos llamar ahora a Spear Sword, ¿no? Que sería espada en inglés, al igual que Spear es lanza, no sé. Total, sea como sea, nuestro dúo de protagonistas parece percibir algún tipo de rastro. Y comienzan a seguir las huellas de estos vikingos, ¿vale? Así que, como que están buscando el poblado de ellos, ¿vale? El asentamiento, para que nos entendamos. Y bueno, tras un día entero de búsqueda, encuentran esta aldea que digo. Y bueno, Spear le pide a Fang que se quede en el bosque, mientras él se entra en el asentamiento por la noche, comenzando a registrarlo todo, viendo que todo el mundo está durmiendo y demás. También vemos ahí, de nuevo, escudos con este símbolo del escorpión sol. Indicando, pues, que sí, como digo, esta es la gente que secuestró a Mira. No sabemos si son aliados de otra civilización humana, pero de momento parece que estos son los causantes de todo. Por ahora, ya veremos futuros episodios, ¿eh? Importante esto. Bien, la cosa es que Spear encuentra una especie de establo. Y aquí, efectivamente, amigos, es donde esta gente tenía a los esclavos ahí como si fueran animales. Y bueno, entre estos esclavos está Mira, amigos. Y sí, ambos, Spear y ella, se abrazan, ¿vale? Y bueno, tras unos hermosos segundos, Spear trata de marcharse con Mira. Pero esta última no quiere irse sin también llevarse a estos esclavos que estaban con ella. Así que, pues, a Lanza no le queda otra que sacarlos a todos y, pues, tras empezar a avanzar por la aldea silenciosamente para no despertar a nadie, de pronto se escuchan a lo lejos unos fuertes rugidos, similares a los osos que vimos antes. Y Spear se prepara para el combate. Todo inicia justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, con Spear observando la niebla, dentro de la cual se escuchaban numerosos rugidos. Y tal y como sospechaba, estos rugidos eran producidos por osos. Y sí, me refiero a estos osos que montaban los vikingos en el episodio anterior. Lo que pasa es que ahora son unos 20 osos con sus respectivos jinetes, o sea, ojito. Y al parecer parece que llegan de cazar, ya que vemos que el que parece ser el líder lleva como un siervo muerto encima del oso. Y bueno, la mera presencia de esta gente, pues, hace que Mira y los esclavos se arrodillan. Pero claro, Spear no lo hace. Y de hecho, muestra la espada que le robó al vikingo, ¿vale? La desenvaina. Y este hombre que encabeza el grupo de osos, ¿vale? Este escuadrón oso, vamos a llamarlo. Pues reconoce la espada, ¿vale? Y de hecho se cabrea ordenando a sus hombres que se preparen para el combate. Esto no sabemos si es porque simplemente está cabreado porque este extranjero ha matado a uno de los suyos. O si tenía algún tipo de relación, quién sabe si fraternal o familiar, con ese vikingo que mataron a Spear y Fang. Aunque yo os digo que esto, pues, importa bastante poco. Ya que antes de que los vikingos ataquen, algo ocurre. Parece que los osos de los vikingos perciben algo y comienzan a oler el aire. Y de pronto, del bosque aparecen un montón de cuervos asustados. Algo grande se acerca, amigos. Algo peligroso. Algo muy chulo. Y ese algo no puede ser otra cosa que nuestra queridísima tiranosaurio Fang. Eso sí, el vikingo principal parece no intimidarse por el dinosaurio y trata de atacar a Spear. Pero, efectivamente, Fang, de un salto llegas a él y lo aniquila mordiéndolo. Y bueno, comienza aquí, amigos, de verdad. Una batalla sangrienta al más puro estilo de Primal. Y bueno, vemos ahí como los vikingos comienzan a perecer uno a uno. Ya sea en las mandíbulas de Fang o bajo la espada de Spear. De verdad, o sea, una locura. Vemos ahí como Spear arranca la piel del brazo a uno. Fang revienta a todo Cristo. Bueno, aquí, amigos, de verdad, esto va a ser principalmente el episodio. Porque vemos aquí como Fang y Spear van a arrasar con esta aldea de vikingos. Da igual que tengan osos, da igual que tengan flechas, da igual que tengan hachas. Pues todos mueren. Hasta que de pronto, de una de las casetas estas, aparece una mujer ultra mega hiper recontramamadísima. Y, ojo, porque esta mujer es una nueva personaje que introducen en la serie. Su nombre es Rika, tal y como veis en pantalla, vale, así con 2K. Muy importante esto, eh. Y bueno, vemos aquí que también tiene a su hijo, vale, con ella. Un hijo bastante joven. Y se dispone a ayudar a la aldea, ¿no? Por supuesto. Y le pide a su hijo que, pues, se meta en casa. Aunque al hijo ya veremos que no hace caso. El tema es que vemos como esta mujer se ve que es una guerrera bastante respetable. De hecho, más adelante teorizaremos sobre su rol en esta aldea. Pero por ahora solo vemos que es una auténtica bestia parda. Una locura. Vemos ahí como tiene un hacha, por cierto, bastante grande y característica. Y, pues, desafía a Fang, que está ahí matando a todo el mundo. Y ella le lanza, vale, esta hacha y se la clava justo en la pierna izquierda. Y se lanza por Fang con una lanza, clavándosela, vale, en el morro. Y bueno, Fang trata de quitársela de encima. Y de hecho, ojito aquí que esto me sorprendió. La muerde a Rika, vale, Fang. Y, bueno, prácticamente la mata ahí. Pero por si eso no fuera suficiente, la empotra contra el suelo una y otra y otra vez. O sea, la ha matado al 100%. Sí, Fang ha matado a Rika. Y esto tendrá consecuencias más adelante. Ya veréis por qué. Y bueno, amigos, mientras todo esto ocurría, vemos como efectivamente los esclavos, o sea, Mira y los demás, trataban de escapar. Pero Mira cogió una lanza y, pues, trata de ayudar a Spear y a Fang. Ya que ellos los habían salvado. Luego tenemos aquí al hijo de Rika, que está disparando a Spear desde lo alto de una caseta con su arco, ¿vale? Y bueno, pues Spear empieza a matar a todo el mundo. Y de hecho, logra derribar al joven. Y este chaval, al ver que, pues, efectivamente, Spear está matando a todo su pueblo. Es que apenas queda gente ya, pues, se lanza por él arañándole la cara a Spear. Pero este se lo quita de encima, ¿vale? En un acto de reflejo. Y acaba matando a este joven porque su cabeza se golpea con una piedra. Sí, Spear ha matado al niño. Pero bueno, es durante el favor de la batalla. Y su madre, supongo que le dijo que se metiera en casa. O eso es lo que a mí me dio a entender esta escena. Aunque igual le dijo que fuera a coger su arco para el combate. No lo sé. ¿Quién sabe? Ya me diréis qué pensáis. La cosa es, amigos, que eso. Spear y Fang continúan atacando a toda la aldea. Masacrando a todos. Hasta que de pronto, el título del episodio, ¿vale? Niebla roja, toma sentido. Porque, de hecho, eso es lo que llega. Llega a una niebla espesa de color rojo que envuelve toda la aldea. Y bueno, vemos como esta niebla es aprovechada por Spear y por Fang para tratar de escapar. Pero no lo pueden hacerlo ya que la tribu tiene un montón de gente disparándoles con flechas. Y como digo eso, flechas por todos lados, amigos. Esta es la famosa escena del tráiler donde Spear y Fang son atravesados por múltiples flechas. Una escena impresionante. Pero esto lo único que hace es cabrear más al cavernícola y a la dinosaurio. Que comienzan ya definitivamente a matar a todos los que quedan. Aprovechando esta niebla. Y de hecho hay un par de escenas bastante aterradoras. Porque, claro, a Fang incluso le ponen el ojo rojo, ¿vale? Pareciendo, no sé, una especie de demonio. Brutal. Y aquí atentos porque vemos como a lo lejos llega un barco. Un barco que transporta a esclavos. El cual es bastante, bastante similar al que secuestró a Mira al final del episodio 10 de la primera temporada. Hmm, sospechoso. Este barco está siendo comandado, digamos, por dos personas, ¿vale? Dos vikingos. Uno de ellos parece ser el hijo mayor de este hombre. Y este hombre es sí o sí el líder de la aldea. Lo que sería como el rey, ¿vale? De esta aldea. A diferencia de este hombre que vimos antes. Es como el líder de esta especie de espadrón. Vamos a llamarlo como el líder militar. ¿Vale? Sería como el general, por así decirlo, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Y este que vemos aquí se llama Eldar. ¿Vale? Tiene el hombre también este personaje. Fue con su hijo mayor, ¿vale? A buscar esclavos. Y han vuelto. Y cuando llegan a puerto y amarran el barco. Observan como hay en las inmediaciones rastros de sangre. Y bueno, tras seguirlo, pues, sobre todo Eldar. Parece deducir que por ahí habían pasado dos personas. Y un gran animal que estaban, por cierto, sangrando. Y habían robado un barco para escapar de la zona. Y amigos, aquí se vienen escenas bastante fuertes. ¿Vale? Bastante emotivas, vamos a decir. Porque a pesar de que a estos personajes no los conocemos de nada. Ellos acaban de volver a su aldea. Y han visto que están todos muertos. Y de pronto Eldar, ¿vale? Este líder. Este rey, vamos a llamarle. Pues comienza a preocuparse por Rika. Y de hecho dice su nombre varias veces. Y comienza a buscarla. Encontrando su hacha. O sea, la que le clavó a Funk justo en la pierna. Y bueno, al final encuentra su cadáver. Y comienza a gritar, a llorar. Gente, ¿verdad? O sea, muy chunga la escena. Bastante emotiva, como digo. Muy triste. El tema, amigos, es que aquí también llega ahora su hijo. Esto todo lo estoy incluyendo yo. Ahora os explico por qué. Su hijo mayor llega llorando también con el cuerpo del joven. ¿Vale? Del pequeño. Y aquí yo creo. Ya me diréis vosotros qué pensáis por comentarios. Que Eldar era el padre. Rika era la madre. ¿Vale? La esposa. El pequeñito es el hijo menor. Y este otro es el hijo mayor. O sea, serían. El hijo mayor. El hijo pequeño. La madre. Y el padre. Y aquí acaban de morir la madre. Y el hijo más pequeño. No les queda otra que enterrar a toda la aldea. ¿Vale? Y sellan la tumba. Y a Rika y al hijo menor. Le hacen este funeral. De sería así. ¿No? Funeral. Entierro vikingo. Este. Que es súper famoso. Sobre todo. Creo que era para los reyes. ¿No? Para la realeza vikinga. Que pues. Te ponían en un barco. Lo dejaban ir. Y luego disparaban esta flecha. Con fuego. Pues para que se hundiera el barco. ¿No? Y como digo. Importante aquí. Porque vemos como el padre. Es que está todavía afectado. Y no lo puede hacer. Eldar. No lo puede hacer. Y el hijo es quien dispara la flecha. ¿No? Tras esto vemos como Eldar y su hijo liberan a los esclavos que traían. ¿Vale? Los dejan ir. Y pues incendian todo lo que sería el muelle y ya la aldea. ¿Vale? Como que borraron todo. Ya no existe la aldea. Ya no existe el muelle. Solo existen ellos dos. Y su venganza. ¿No? Contra lo que sería Spear y Funk. ¿No? Bueno. Y mira también. Ya que va con ellos. Buah. Brutal. Gente de verdad. Increíble. Yo. ¿Vale? Estoy bastante intrigado con esto. La verdad es que esta serie me alucina cada vez más. El listón está muy alto. Que ha sido increíble. Podría ser de los mejores de toda la serie. No solo de la temporada. ¿Eh? Pero bueno. Ya me diréis eso. Lo que pensáis. Como digo. Por comentarios. Todo inicia en la Inglaterra. De 1880. Sí. Tranquilos. Que estoy igual de confuso que vosotros. Y observamos como un grupo de cinco científicos y naturalistas. Se reúnen en la mansión de uno de ellos. De nombre Darlington. Porque al parecer. Un miembro. Al cual llaman Charles. Les quiere proponer a sus compañeros. Una teoría evolutiva. Lo cual sinceramente amigos. Me hace pensar. Teniendo en cuenta la época. Que este personaje. No es cualquier Charles. Sino que es Charles Robert Darwin. El mayor naturalista que ha existido. Y considerado como el padre. De la teoría de la evolución. Una de las teorías científicas. Más importantes. Y de mayor trascendencia. En la historia de la humanidad. Ya que habla de como las especies. Evolucionan. Con el paso del tiempo. Y no se quedan iguales. Eso sí. Abro paréntesis. Porque lo único malo. De esta teoría. De que este Charles. Sea Charles Darwin. Es que este último. En nuestro mundo al menos. Murió el 19 de abril de 1882. O sea. Que lleva como 8 años muerto. Aunque bueno. Quién sabe. Igual esto es una realidad paralela. Donde Darwin. Pues primero. Era mucho más joven en esta época. Y pues. No murió en ese año. Sino en otro. Y claro. Si este tal Darlington. Que como digo. Es el dueño de esta mansión. Resulta ser. Cyrold Dean Darlington. Que era un genetista británico. Que descubrió el mecanismo. De entrecruzamiento de genes. Y su importancia para la evolución. O sea. Ojito aquí. Porque podríamos estar. Ante dos de los científicos. Más importantes de la historia. Y bueno. Mientras Charles expone esta teoría. De la cual os hablaré enseguida. Darlington comenta. Que ellos forman parte. De una sociedad científica. Bastante reputada. Y ojo. Esta sociedad científica. No es otra que la Royal Society. Cuyos miembros más famosos. Podrían ser por ejemplo. Albert Einstein. O el mismísimo Stephen Hawking. De los cuales. Como mínimo. Habréis oído hablar. Al menos una vez. En vuestra vida. Dada la inmensa importancia. O relevancia. Que tuvieron estas personas. En su día. Volviendo con el episodio. Charles comenta. Que según su teoría. Muchos animales. E incluso el hombre. En una situación. De supervivencia extrema. De forma instintiva. Podría de algún modo. Volver a comportarse. De forma primitiva. Como obedeciendo. A sus más bajos instintos. ¿No? Como si. Para que nos entendamos. De algún modo. En una situación de vida o muerte. Un ser humano. Por civilizado que sea. Podría comportarse. Como un ser primitivo. Como un neandertal. O como un humano primitivo. Obedeciendo más. A sus impulsos. De caza. De supervivencia. Como si. Por alguna razón. De pronto. Los humanos. Nos volviéramos más primitivos. Para poder sobrevivir. Ante una situación. Lamentablemente. Esta idea. Bastante atrevida. Por parte de Charles. Pues causa gracia. A sus compañeros. Porque. A ver. Digamos que para ellos. Solo la idea. Pues de que un ser humano. Pueda de algún modo. Volverse más primitivo. Resulta insultante. Para sus compañeros. Y pronto comienzan todos. A burlarse de Charles. De un momento a otro. El mayordomo. Informa a Darlington. Que pues al parecer. Un alguacil. Está en la puerta. Y quiere informarles. De algo importante. De modo que dejan pasar a este hombre. Les comenta. Que deben tener mucho cuidado. Ya que un loco. Tremendamente violento. Se ha escapado de un asilo cercano. Matando a un anciano. En el proceso. Una vez son informados de esto. Pues todos bromean. Diciéndole al alguacil. Que bueno. Han encontrado al loco. Señalando a Charles. ¿No? Bueno. A lo que este guardia. Pues sin creírse lo más mínimo. Se marcha del lugar. Simplemente diciendo. Que no salga de su casa. Por seguridad. Más pronto que tarde. Continúan hablando. Pero de pronto. Se escucha romperse un cristal arriba. A lo que el mayordomo. Sube a investigar. Los científicos tratan de continuar la conversación. Hasta que todos. Pueden escuchar un fuerte golpe. Que se produce en el piso de arriba. Esto pone. De los nervios. A los científicos. Que a ver. No saben que está pasando. Y sobre todo ahí. Ya los más viejos. Están ahí. Sudando la gota gorda. Como quien dice. Pero ya. La gota que colma el vaso. Y nunca mejor dicho. Es que comienza a gotear sangre. Amigos. Desde una grieta. Que causó el golpe de antes. De modo que esto ya colma la paciencia de los hombres. Y tres de ellos. Suben a investigar. Encontrando de esta forma. A un fornido hombre. Devorando la mano del mayordomo. Al cual había matado. Y yacía en el suelo. Sangrando. O sea. Presumiblemente. Se trata del loco que se escapó del asilo. Y el cual por cierto. Aparte de estar calvo. Está tremendamente mamadísimo. Y tiene dientes bastante afilados. Además. De vez en cuando. Se desplaza a cuatro patas. Como veremos más adelante. Por cierto. También lleva un enorme tatuaje. Que le recorre gran parte del pecho. Por no decir todo. De lo que parece ser. Una especie de cráneo de cabra. Aunque ahora que me fijo. Parece más bien un cráneo humano. Del que le salen una especie de cuernos por los ojos. Y que también tiene escrito abajo. La palabra death. Que significa muerte en inglés. Total. El loco comienza a perseguir a los hombres. Por toda la casa. Mostrando por cierto. Una fuerza y resistencia. Descomunal y sobrehumana. Y de hecho logra noquear. A uno de los hombres. De un solo golpe. Para posteriormente. Atacar y matar a uno de los miembros más viejos del grupo. Atlancándole parte del cuello de un mordisco. Tras esto. Los tres científicos restantes. Tratan de escapar de la casa. Pero el loco este. Y ahora sí. Mostrando una fuerza sobrehumana verdaderamente. Les corta el paso. Lanzando como si nada. Una especie de armario o estantería gigante. Donde se guardaban los platos. Copas y otros objetos similares. Y bueno. Los hombres se las ingenian. Para poder evitar las acometidas de este loco. Y se atrincheran en una habitación. Colocando diferentes muebles. Para bloquear la entrada. Y conforme la desesperación. Asemella en el grupo. Se escucha un chillido agudo a lo lejos. El cual según Darlington. Parecía pertenecer a la cocinera. Que acababa de ser la siguiente víctima de aquel loco. Aunque Charles señala que más que una persona. Realmente no parecía ser ni siquiera un ser humano. Dada sus capacidades físicas. Aunque antes de poder seguir con la conversación. El salvaje golpea fuertemente la puerta. Tratando de entrar. Pero al no poder. Acaba trepando y llegando. Hasta asomarse por la ventana que tienen detrás. Y la verdad. Seamos sinceros. La impresión que da este tipo. Ahí con la lluvia. Y esa cara mirándote a través del cristal. Da bastante miedo. Seamos sinceros. Por cierto. Lleva lloviendo y cayendo rayos. Desde el comienzo del capítulo. Lo cual. Como imaginaréis. No es que ayude a que la situación sea menos terrorífica. Sino más bien todo lo contrario. Y parece dejar. Que los hombres salgan nuevamente. De esta zona trincherada. Para que puedan observar. Como las paredes estaban llenas de sangre. De sus víctimas. Y procede a sonreír. Y bueno. Darlington consigue guiar a los demás. Hacia una sala repleta de diferentes armas. Como arcos. Flechas. Espadas. Y también por supuesto. Armas de fuego. Como pistolas y demás. Así que Darlington se dispone a coger. Una de estas pistolas. Y comienza a cargarla. Pero más pronto que tarde. Llega este tipo. Y coge a Charles por el cuello. Mientras. El otro hombre. Pues permanecía súper asustado. Al lado de Darlington. Finalmente logra cargar el arma. Y dispararle. Pero. De pronto. Este tipo. Vale. Demuestra tener una velocidad brutal. Vale. Porque esquiva las balas. Pero al menos. Esto les hizo ganar tiempo a los hombres. Ya que el salvaje. Escapa de la habitación. Evitando. Así que le disparen más. Y aprovechan para armarse lo más que pueden. Como por ejemplo. Darlington que coge un par de rifles. O Charles. Que coge ahí dos pistolas. Y bueno. Incluso este otro. Hombre. Pues se pone lo que parece ser un casco samurai. Vale. Y bueno. Van en busca del individuo este perturbado. Para acabar con él. Durante unos tensos minutos avanzando por la casa. Los hombres se encuentran nuevamente con este tío. Que los ataca. Y esta vez. Noquea al científico más viejo. De un cabezazo. Y lo usa como escudo. Vale. Para protegerse de las armas de los dos hombres restantes. Y lo hace de hecho varias veces. Riendose en el proceso. O sea. Este tío está muy. Muy loco. Al fin. Darlington le alcanza con el rifle. Pero esto. Simplemente parece cabrear al hombre. El cual se retira. Finalmente acaban trasterando al salvaje. Hasta esta sala. Donde estaban todos reunidos. Y donde por cierto había una escultura de Smilodon. O tigre de dientes de sable. Que tiene exactamente el mismo diseño. Que vimos que tenía el diente de sable. Que aparece en el episodio 9 de la primera temporada. La criatura le sorprende saliendo desde lo alto de la habitación. Y derriba a ambos hombres. Y es entonces cuando Darlington se quita la chaqueta. Y se pone en guardia. Lo cual sorprende tanto a Charles. Como al loco este. Pero ojo. Porque Darlington empieza a esquivar los golpes de la criatura. Y logra conectar exitosamente fuertes golpes en su cara. Y es que este buen hombre sabe boxeo. Tal y como ve Charles ahí en la pared. Porque pone que Darlington participó en un campeonato de boxeo en Oxford. Pero a pesar de estar dominando la batalla. El loco este logra sujetar a Darlington por el cuello. A lo que Charles trata de salvarle. Atacando a la criatura con una espada. Pero esta última lo esquiva y derriba fácilmente. Darlington agarra un arco y flechas. Que a pesar de ser un arma bastante primitiva. Comparada con las armas de fuego. Resulta bastante más efectiva contra el loco. Que tras recibir varios impactos de flecha. Trata de huir. Pero Darlington lo derriba. Haciendo que este caiga en una especie de fuente. Situada en una zona más amplia de la casa. Rodeado de plantas. Esto tiene sentido porque en la vida real. Darlington era también botánico. Aparte de genetista. Así que tiene sentido que una parte de su casa. Tenga tantas plantas. La cosa es que bueno. El tipo mamado este no está. Vale. No hay ni castro de él. Y por tanto Darlington lo desafía. Vale. Diciéndole que si tanto le gusta pelear. Que salga. Venga va. Y aquí se aplica la típica frase de cuidado con lo que deseas. Porque el tipo no solo sale. Sino que lo hace contar fuerza. Que revienta básicamente a ambos personajes. Antes de que puedan dispararle o cualquier cosa. Primero a Darlington. Y luego a Charles. Con el cual parece desquitarse. Ya que le propina varios golpes fortísimos. Vale. En el estómago. En la cara. Y de hecho lo hace volar varios metros por encima de Darlington. El cual se recupera. Y es también atacado por el bicho. Que prácticamente trata de ahogarlo. Aunque cuando ve que este pierde el conocimiento. Lo saca del agua. Y al ver que no supone una amenaza. Lo lanza. Y se decide por seguir atacando a Charles. Ya que este se estaba recuperando más o menos. Y la cosa es que bueno. Le quita la camiseta. Y le pega un tremendo mordisco en el hombro. Arrancándole un trozo enorme de carne gente. O sea. Y aquí amigos. Se produce el punto de inflexión del episodio. Ya que vemos como Darlington. Cansado de ver que nada que lo que intentan funciona. Se quita la camiseta. Y agarra una lanza. Que entiendo que la cogió de la armería esta. Y vamos. Se pone encima de un árbol. Que pues había caído seguramente por la tormenta que había afuera. Y había roto la cristalera. Una vez encima de este árbol. Darlington la verdad. Se ve bastante imponente. Lo cual deja medio confundido al loco. Y a Charles también. Y debo mencionar. La verdad es que este plano. Me recuerda bastante a Spear. No sé a vosotros. Vale. Se parece mucho a nuestro cavernícola. Y como haría este último. Se dispone a luchar contra el loco cuerpo a cuerpo. Y a pesar de que pues bueno. Esta lanza al final no es que dure mucho. El científico utiliza el trozo de madera afilado. Para apuñalar repetidas veces a este salvaje. Ágilmente. Vale. De hecho esquiva los golpes. O sea es una locura. Se ha puesto en modo asesino ahí en el Darlington. Y es increíble. Me recuerda repito mucho a Spear. Estos ataques dejan muy mal herida a la criatura. Y de hecho logra trajarle el estómago. Exponiendo ahí lo que serían las tripas. Y finalmente da un gran salto. Y mata a este hombre clavándole. Pues esta. No lanza sino trozo de madera ya. Porque estaba roto. En la cabeza. Y ojo porque la forma. El ángulo. Incluso la postura. Es muy muy similar. Por no decir igual. A como Spear mata a ese Rex cornudo alfa. Que vimos en el primer episodio de la temporada 1 de Primal. Brutal amigos. Y bueno. Tras esto. Vemos como Darlington vuelve como en sí. Y dice. Que he hecho. Como es posible que haya podido hacer esto yo. Y claro. Aquí. El episodio acaba con Charles diciendo. Mi teoría era cierta. Tengo razón. Exacto. Porque en una situación de sobrevivencia extrema. Digamos. Su instinto final fue comportarse como si fuera un cavernícola. O un ser humano más primitivo. De hecho eso fue lo que le salvó. Lo que lo libró de la amenaza. Así que sí. La teoría de Charles. La teoría de Primal. Como dice el título. Era cierta. Y bueno. La verdad es que este ha sido un capítulo genial. Aunque bastante extraño. Todo se ha dicho. ¿Vale? Ya que. Significa. Realmente algo este episodio. Para la serie. Quiero decir. No es una continuación directa. Del episodio 4. Que es seguramente. Lo que la inmensa mayoría de espectadores querrían ver. Tal vez. Nos estén insinuando. Que de algún modo. La historia de Primal. O el origen de todo el mundo de Primal. Es básicamente. Un futuro posapocalíptico. Donde de alguna forma. Diferentes criaturas prehistóricas volvieron a la vida. Y acabaron sueltas por el mundo. Donde también. Aparte de criaturas prehistóricas. Habría criaturas mutantes. Extrañas y grotescas. Y. Más importante aún. Donde la civilización humana. Se volvió más primitiva. Sin duda. Me impresiona bastante el hecho. De que. Existe esa posibilidad. De que Primal. Este sucediendo en nuestro futuro. Y no en el pasado. Como a lo mejor. Muchos pensábamos. Aunque si bien. A ver. Hay pistas de que. Este. Si fuera el pasado real de la tierra. Estaba un poco raro. Porque está todo mezclado. Dinosaurios. Mammuts. Criaturas mutantes. E incluso tenemos. También magia. Y. Y en esta segunda temporada. Ya es una. Locura. Porque hay civilizaciones humanas. Diferentes. O sea. Wow. Vaya. Aunque también es probable. De que este episodio. Simplemente. Como dicen muchas personas. Aunque yo no estoy de acuerdo. Pero también hay que. Decirlo. Puede que simplemente. Sea un juego del director. Y los guionistas. Para eso. Jugar con los espectadores. Siendo este un capítulo. Mayoritariamente. De relleno. Luego. Si bien. Tiene conexiones obvias. Con la serie principal. Pero. No es tan importante. Como esta última. Eso ya lo dejo a criterio. De cada quien. Y por supuesto. Como siempre. Espero que me dejéis lo que pensáis. Por comentarios. Todo inicia. Justo donde lo dejamos. En el capítulo 4. Ya que bueno. El capítulo 5. Como ya sabréis muchos. Pues fue algo inesperado. Ya que no continuó directamente. Con los acontecimientos. Vistos en el episodio anterior. Así que si. Es este episodio 6. El que los continúa. Total. Como decía. Observamos. A Spear. Despertar. En el barco. Que robaron. Él y Mira. Junto a Funk. A los vikingos. En el puerto. Y también. Notamos. Como están siendo curados. Curiosamente. Con ayuda del barro. Tal y como hizo. En el episodio 6. Pero de la primera temporada. Spear. Para curar las heridas de Funk. Muy curioso. Que esto pase. En el episodio 6. De la primera temporada. Y ahora vuelve a pasar. En el episodio 6. Pero de la segunda temporada. Y bueno. Como digo. Naturalmente. Es Mira. Quien está curando a ambos. Vale. Tras. Bueno. Sufrir los. Numerosos. Flechazos. Y hachazos. Y lanzazos. Del episodio 4. ¿No? Por cierto. Aquí observamos. Como la conexión. Entre Mira y Spear. Se va haciendo cada vez más fuerte. Hmm. Déjame por comentarios. Si creéis. Que acabarán juntos. Estos dos personajes. Aunque bueno. Sería gracioso. Que. De. El lugar de donde venga Mira. Ya tenga. Pareja. Y tenga hijos. Vamos. Me reiría bastante. Tras un tiempo navegando. Nuestros protagonistas. Se recuperan por completo. De sus heridas. Pero pronto. Nuestra tiranosaurio Fank. Parece percibir. Un olor. Del cual desconfía. Y. Tanto Spear. Como Mira. Se ponen en guardia. Y es que más pronto que tarde. Llega el barco. De estos dos vikingos. Que buscan venganza. Y choca directamente. Con el de nuestros protagonistas. Y comienza la lucha. Y amigos. Abro paréntesis aquí. Rápidamente. Porque. Hay un lío. Bastante curioso. Con los nombres. De los dos vikingos. Porque. Si os acordáis. En el episodio 4. Según los créditos. El líder. Se llama Eldar. Y de hecho. Lo mantengo. Pues ya ha sido confirmado. Por la propia. Adult Swim. Que este personaje. Se llama Eldar. Vale. 100%. No hay ningún tipo de duda. Y es así. Al 100%. Lo digo porque hay gente. Que dice que no se llama Eldar. Y se llama de otra forma. Fin de la historia amigos. Básicamente. Este personaje. Se llama Eldar. Vale. El vikingo grande. Y que pasa. Que en un momento dado. En este episodio. Parece que el padre. Llama a su hijo Eldar. Pero según los subtítulos. Lo que dice. No es Eldar. Es Eldar. Así que el padre. Se llama Eldar. Y el hijo Eldar. Yo en este vídeo. Lamentablemente. Voy a llamar al hijo Eldar. Pensando que. En lugar de decir Eldar. Decía Eldar. El padre. Vale. Pero bueno. No es que importe demasiado. Simplemente dejar claro. Que en este vídeo. Porque así ya está grabado. Y no lo voy a volver a editar. Pues llamo al hijo Eldar. Pero al parecer. Según los subtítulos. Repito. Se llama Eldar. Así que nada. Cerramos paréntesis. Y continuamos. Dicho esto. Vemos como. El padre de Eldar. Salta ahí. Con esta armadura. Brutalmente. Cheta. O sea. Está guapísima. La armadura esta que tiene. Y bueno. Ataca a Spear. Mientras Eldar. Este joven vikingo. Dispara flechas. Desde lo alto del mástil. De su barco. A Fang y a Mira. Y bueno amigos. Aquí se desata. Una batalla brutal. Porque claro. La armadura de este vikingo enorme. Pues lo protege. Inicialmente. De los ataques de Spear. Y vemos como se defiende. Bastante bien. Aparte que es bastante fuerte. Luego el hijo. Pues si que tiene. Algunas dificultades más. Porque tiene armadura. Pero tampoco es que eso. Le proteja demasiado. De las acometidas. Y los mordiscos de Fang. Y además. Contra sus vengativos atacantes. Fang lanza por la borda. A Eldar. El cual se golpea la cabeza. Y su padre. Se lanza a por él. Para socorrerlo. Acabando así. Esta primera batalla. Eso si. Nuestros protagonistas. Al perder su propio barco. Durante esta pelea. Tratan de salvar. Lo que queda ahora. De este barco. En el que iban los vikingos. Y es que. Vale. Habían llegado desde el mar. A unas especies de trápidos. Y claro. Por ahí habían muchas piedras. Que podrían destrozar el navío. Así que Spear. Le pide desesperadamente a Mira. Que trate de salvarlo como pueda. Último segundo. Y solo es dañado levemente este. También. Pues todos juntos. Saltar a tierra. Y empezar a tirar del barco. Y dejarlo en tierra. Para luego. Pues digamos. Tratar de repararlo ¿no? Aunque. Algo ocurre con Fang. Nuestro trinosaurio. Y es que empieza a correr hacia el bosque. Y claro. Uno piensa que. No sé. Tal vez. Ha captado el aroma de los vikingos. O algo. Pero más bien. Parece como si su instinto. Le indicara buscar algo. Y ese algo amigos. Para mi alegría. Y el de muchos de nosotros. No acaba siendo otra cosa. Que un buen lugar. Para hacer su nido. Ya que si. Se confirma que esa teoría. Que os dije. De que Fang. Estaba preñada. O embarazada. Ya que teorizamos. Que se había apareado con Red. Este trinosaurio. Rex macho. En algún momento. Que no vimos en pantalla. Pues si. Se confirma totalmente. Vale. Al final. Esas señales de los pájaros. Que primero estaban peleando. Luego estaban juntos. Y al final. Pues estaba. Lo que sería. La pájaro hembra. En el nido. Con un pollito. Sin el macho. Pues eso es amigos. Eso es. Fang va a tener crías. Va a poner huevos. Grité de alegría. Sinceramente. Grité de maldita alegría. Y bueno. Ya cuando vi. Este primer plano. De Fang. Expandiendo. Lo que sería. Su cloaca. Si se llama. Vale. Esta zona del cuerpo del animal. Y pone. Sus huevos. Concretamente. Tres de ellos. Y bueno amigos. Increíble. De verdad. Yo. Nada. Me alegró el día. Me alegró el día. Esta escena. Yo defendía a tope. Que Fang iba a tener crías de nuevo. Y así fue. Obviamente. Ya hablaremos más adelante. Del futuro de estos tres huevos. Que. Siendo sinceros con vosotros. Es bastante incierto. Sabiendo la serie que estamos viendo. Y que es Adult Swim. Y no Disney. Así que. Si. Estoy emocionado. Mucho seguro que también. Pero. Los pies en la tierra. Que aquí puede pasar cualquier cosa. Con estos pequeños. Pero bueno. Seamos positivos por ahora. Mientras todo esto ocurría. Eldar y su padre. Salen del agua. Malheridos. Pero vivos. Y tras curarse las heridas. Se disponen a pasar la noche. Junto a una hoguera. Cuando de pronto. El vikingo más mayor. Y padre de Eldar. Tiene una especie de visión. Barra sueño. Donde ve la muerte de Rika. A manos de Fang. Y claro. Esto es una rayada. Porque él nunca vio. Como Fang. Atacaba a su pareja. Y es que. Todo esto. Le estaba siendo mostrado. Por una especie de ente. Demonio. Dios. Vale. Que se le aparece. Ahí en la hoguera. Y este es el bicharraco ese. Que vimos en el trailer. Que tenía cuernos. Y era enorme. Y de pronto. Este vikingo se despierta. Como que todo en un sueño. La cosa es que esa mañana. Eldar y su padre. Se dirigen al río. Para beber agua. Y de pronto. Unas enormes aves. Similares a Argentavis. Que eran una especie de. Buitres. Aves prehistóricos gigantes. Pero estos son. Bueno. Aves gigantes. Con dientes. De primal. Digo que son Argentavis. O pueden ser Argentavis. Porque tienen pinta de. Wuitre gigante. Que es lo que era. Al final un Argentavis. Pero bueno. Y recordemos que esta gente. Tenían osos cavernarios. Como monturas. Así que digamos que. Pues domar a unos pajarracos. No debe ser demasiado difícil. Para ellos. Bueno. Pues tras subir. A lo alto del nido. Vemos como Eldar. Se tira directamente. Hacia un ave. Que estaba debajo de suya. Mientras que el padre. Se sorprende un poco. Pero confía en la habilidad de su hijo. Y él lo que hace. Simplemente es subir. Hasta que llega a este nido. Donde hay diferentes aves. Y escoge a una de ellas. Lanzándole una cuerda al cuello. Y esto es lo que usan. Para controlarlas. Así que sí. Efectivamente. Han logrado domar. A estas dos aves. Y con ellas. Se dirigen a atacar. Y a buscar. A Fang, Spear y Mira. Bueno. Total. Volviendo con nuestros protagonistas. Vemos como Mira. Está preparando el barco. Y Spear. Comienza ahí a pescar. Toneladas y toneladas. De peces. Para alimentar. A la tiranosaurio. Mientras esta. No se separa. Para nada. Del nido. La cosa es que todo se pone turbio. Cuando Eldar y su padre. Llegan montados en las aves. Y los atacan. Y atentos aquí. Como Spear se tumba. Sobre los huevos de Fang. Para protegerlos tío. O sea. Esto es amistad. Y lo demás. Son tonterías amigos. Finalmente vemos como el ave de Eldar. Logra atrapar a Mira. Levantándola todo lo que puede. Para así. Tratar de matarla. Dejándola caer desde lo alto. Sin embargo. Mira se anticipa. Y acaba trepando. Hasta llegar junto al joven vikingo. Y tras un leve forcejeo. Mira logra. Eh. Hacer que el ave descienda. Tirando de su cuello. Y bueno. Mientras todo esto pasaba. Vemos como. De primeras. Fang no se mueve del nido. Algo totalmente normal. Está ahí defendiendo sus huevos. Y tras ver lo que pasaba con Mira. Spear se lanza. A por el otro vikingo. Subiéndose también. En su ave. Vale. Lo que sería la parte de arriba del ave. Del pájaro. Y se ponen a pelear también. Y bueno. La batalla es genial ahí. Súper dinámica. Vale. Porque vemos ahí por un lado. Eldar y Mira. Y después también. A este otro vikingo con Spear. Que pasa que en un momento dado. Mira. Se lanza. Cuando se ponen debajo. El pájaro Spear. Y el vikingo. ¿No? Y bueno. Vemos como Spear agarra Mira. Y mostrando aquí amigos. Una muy buena compenetración. Entre ambos personajes. Spear mueve así el cuerpo de Mira. Y Mira le suelta un tremendo patadón en la cara. Mientras Eldar intenta llegar hasta ellos. Pero Spear es más rápido. Y aprovechando este momento de dolor del vikingo. El cavernícola lo lanza tío. Y se golpea con árboles. Se golpea con todo lo que pilla ahí. Y ojo. Porque aquí debería haber muerto. Pero al ser su caída ralentizada. Por ese impacto con las ramas de los árboles. Pues sobrevive. A diferencia de lo que pasa con su hijo. Porque vemos como al igual que a él. Spear lo tira desde su pájaro. Pero este no se ve ralentizado. Y cae directamente empicado hacia una piedra. Cerca de un río. Y bueno. Ahí pues el padre lo ve todo. Se lanza al agua. Y va nadando hacia su hijo. Y ve el cuerpo ahí todo reventado contra la piedra. Sangrando ahí. O sea. Está muerto seguro. Lo que sería Eldar el hijo. Y pues el padre al ver esto. Pues como que ya las fuerzas le abandonan. Y se deja llevar por la corriente del río. Mientras llegan con las aves. Y dejan a estas últimas libres. Con las otras aves que habían allí. Que habían varias y tal. Y nada. Todo bien. De hecho Spear abraza nuevamente a Fang. Contento porque todo esté bien. Tanto mira como ella. Como sus huevos. O sea. Está todo perfecto. Y el episodio acaba aquí. Todo inicia con Eldar. Este vikingo. Muriendo en la orilla rocosa de un río. Debido a sus heridas. Y en esto. Llegan lo que parece ser algo similar. A las llamadas Valkirias. De la metodología nórdica. Para llevárselo al Valhalla. Que sería como el cielo vikingo. Pero. La cosa se pone muy turbia. Porque algo o alguien. No esté de acuerdo con esta decisión. Y es que de repente. Aparecen unas criaturas demoníacas. Agarrando a Eldar. E introduciéndolo. En las mismísimas entañas de la tierra. Llevándolo hasta algo similar al infierno. Y es más. Vemos como Eldar observa. Como estas criaturas. Traen también lo que parecen ser las almas. De diferentes personas. Que de una forma u otra. Merecen estar ahí. Arrojándolas a la lava. De hecho observamos. Lo que serían cuerpos deteriorados. Bajo esta lava. Vale. Así que. Si. Yo diría que estamos en Hel. O Helheim. Vale. Que es el infierno. De el mundo nórdico. O de la mitología nórdica. Vaya. Pero curiosamente. Eldar no fue arrojado a la lava. Y es más. Para mayor misticismo. Vemos como a su lado. Aparece una especie de puerta. Y algo le dice a este guerrero. Que debe atravesarla. Y este lo hace. Pasando de golpe. A estar a los pies. Del que. Sea lo que sea. Estamos todos de acuerdo. Que. Vendría a ser como el soberano. O el gobernante. De este infierno. Lo curioso. Es que siento que han como mezclado conceptos. Porque si esto de verdad es. Hel. O Helheim. La que debería estar sentada en ese trono. Sería Gela. La diosa de la muerte. En órdica. Vale. A ver. Esto es una realidad paralela al final. Supongo. Así que. Pues están ahí mezclando cosas. Sea como sea. Este tipo. Observa a Eldar. Con esa mirada llameante. A lo que de pronto. El suelo se abre. Mostrando a Eldor. El hijo de Eldar. Fallecido. Para acto seguido. Mostrarle. Al vikingo. Los causantes de su desgracia. Spear. Y Fang. Y es en ese momento. Cuando Eldar parece jurar venganza. Contra ellos. Y es así. Como parece ser transformado. En lo que desde mi punto de vista. Repito. En mi opinión. Sería algo así. Como una especie de heraldo. De la venganza. ¿No? De este dios. O de este demonio. Buah. Obviamente. Esto que acabo de decir. Es una teoría personal mía. ¿Vale? No está confirmado. Eso sí. Madre mía. Madre mía. Que brutal se ve. Ahí cubierto de fuego Eldar. Ya me diréis. ¿Qué pensáis por comentarios? Total. Después de esta espectacular intro. Vemos lo que está pasando. Con Spear. Fang. Y mira. Nuestros tres protagonistas. Y es que parece. Que están algo incómodos. Ya que Fang. Está cuidando a sus crías. Spear está como entre medio. Ahí en plan. Vale. A ver qué diablos hago. Y mira. Lo que quiere. Es como volver a casa en el barco. Y este sentimiento. De los protagonistas humanos. Pues se enfatiza más. Con esta secuencia. Donde un ave. Está ahí mirando. A una pequeña tortuga. Con lo que sería. El caparazón puntiagudo. Y es que. Vemos como ambos animales. Son libres. Pero el ave. Puede dar rienda suerte a su libertad. Porque puede volar. Vale. Y se va de hecho. Y la tortuga. Permanece en tierra. Como limitada por esto. Por su caparazón y demás. Y como digo. Esto es lo que pasa. Con nuestros protagonistas. Ya que son libres. Pero están limitados. Por Fang. Y sus huevos. Ya que ella está cuidando. De sus huevos en ese nido. Y tienen que permanecer ahí. Por lo tanto. Lanza y mira. Digamos. Idean un plan. Para hacer que. Fang. Acabe en el barco. Y es que crean un nido. Guardan provisiones. Lo que pasa es que claro. Pues. A la Trinosaurio. No le hace mucha gracia. Que le toquen los huevos. Literalmente. Entonces. Digamos que la situación es muy tensa. Tanto con Spear. Como con Mira. Pero al final. La Rex. Parece entender el concepto. Y pues. Traslada sus huevos al barco. Y se sube. Y una vez hecho esto. Todos emprenden el viaje de vuelta a casa. Tras un tiempo. Vemos como Fang. Se despierta por la noche. Para pues. Estirarse un poco. Después de estar ahí tumbada. Horas y horas. Incubando sus huevos. Lo que pasa. Es que antes de que regrese a dormir. Podemos observar. Una especie de silueta extraña. A lo lejos. Vale. En el horizonte. La cual tiene una forma bastante peculiar. Al día siguiente. Spear se dispone a diseñarse. Lo que sería la pesca de la mañana. Cuando de pronto. Observamos como ese objeto distante. No era otra cosa. Que un colosal barco de guerra. Que se aproxima a ellos. Junto con otros barcos más pequeños. Y de estos barcos pequeños. Como digo. Salen soldados. Con apariencia egipcia. Los cuales. Todo se ha dicho. Son fácilmente derrotados. Por Spear y Midah. Ya que Fang está quieta. Vale. No quiere separarse de sus huevos. De hecho. Me gustó esto. Que es que se los mete en la boca. Vale. Para protegerlos. Siendo este. Un lugar bastante seguro. Si me lo preguntas a mí. La verdad. Finalmente. Llegamos al momento. En el que se nos presenta. Un nuevo personaje. Este se llama. Kamau. Según los créditos. El cual. Es un guerrero. Vale. De momento vamos a decir guerrero. Ya veremos más adelante. Un poquito trasfondo. De este personaje. La cosa es eso. Que es un guerrero gigante. Unas dos o incluso tres veces. Más alto y fuerte que Spear. Que ya es decir demasiado. Y vemos como. Pues golpea a este último. Lanzándolo por dos aires. E incluso aguantando. Sin ningún tipo de problema. Que mira. Le lance flechas desde lo alto del mástil. O sea. Eso es el contra hiper mamadísimo. El man. Básicamente. Y bueno. Vemos aquí. Como Fang. Tiene que intervenir. Ya que sus compañeros. Están siendo vapuleados. Que pasa. Que durante el forcejeo. Que por cierto. Están bastante igualados. O sea. Se puede igualar este tío. A un tiranosaurio. Cuidado eh. Cuidado. Vemos como golpea. A Fang en la cara. Haciendo. Que sus huevos. Vuelen. Afortunadamente. Dos de ellos. Caen en el nido. Sin ningún problema. Pero el tercero. No corre con la misma suerte. Tremenda putada gente. De verdad eh. Total. Tras observar. Impotentes. La muerte de uno de los pequeños de Fang. El grupo entero. Se lanza a por el gigante. Y entre los tres. Parecen estar a punto de matarlo. Pero todo se detiene. Cuando. Desde detrás de estos guerreros egipcios. Aparece su reina. O faraona. Tomando los huevos de Fang. Como rehenes. Obligando al grupo. A rendirse de forma inmediata. Siendo encadenados. Y encarcelados. A bordo de este gran barco. Además. Observamos como Mira. Y Spears son separados. Ya que parecía haber una zona. Para esclavas mujeres. Que tal vez se dediquen. A una cosa específica. Y luego está. Otra zona. Destinada a los esclavos hombres. Al menos eso parece. Y aquí también nos enteramos. De que Kamau. Este hombre gigante de antes. También era un esclavo. Así que estaba obligado. Digámoslo así. A obedecer a la reina. Vamos que lo tienen ahí. Como herramienta. Como guerrero. Por lo fuerte que es. Y bueno. La incomodidad que sienten. Los protagonistas. Hacia este personaje. Es brutal. Porque por culpa suya. Ha muerto uno de los bebés de Fang. Así que. La tensión se palpa ahí. En el ambiente. Y aquí tenemos ahora. Un plano a plena luz del día. De este inmenso navío. El cual debo decir. Que es impresionante. Tan impresionante de hecho. Que el episodio. Lleva su nombre. El coloso. Si. Así se llama. Este colosal barco de guerra. Tras un día en su celda. Colmillo despierta. Con estos. Guerreros egipcios. Tratando de encadenarla. Pero esta se resiste ferozmente. Matando a varios de ellos. Y también es ayudado por Spear. Por supuesto. Hasta que. Nuevamente. La reina esta. O la faraona. Como queráis llamarla. Aplica de nuevo. Esto de usar los huevos. Como rehenes. Para chantajear. A nuestros protagonistas. Y. Spear se ve obligado. A calmar a Fang. Porque claro. No quieren que les pase nada. A esos dos huevos restantes. Y es que parece que la reina. Esta bastante interesada. En estos dos. Nuevos esclavos. Sobre todo. Como guerreros. Y es que. Un tiempo después. Vemos como sueltan. A Kamau. Fang. Spear. Y un montón de guerreros. De estos egipcios. En uno de estos barcos pequeños. Que se está desplazando. Y escuchamos fuera. Un enorme barullo. Gritos. Y de todo. Y es que. Como decimos aquí. Alucina. Vecina. Porque. Al abrirse las puertas. Vemos que están en plena guerra. Con otra civilización humana. Estos egipcios. Esta otra civilización. A juzgar por el aspecto físico que tienen. La indumentaria. Que van en elefantes. Y esas puertas enormes. De esa fortaleza. Yo diría que son. Específicamente. Babilonios. Porque esa estructura. Sobre todo de las torres. Si nos fijamos muy bien. Y la comparamos con lo que sería. La puerta de Ishtar. Pues. Son prácticamente iguales. Gente. O sea. Son iguales. Así que. O son babilonios. O están inspiradísimos. En los babilonios. Esta civilización humana. O sea. 100% chicos. Igual. Los que sepan más del tema que yo. Pues ya me dieran por comentarios. Por supuesto. Igual son una fusión de varias culturas. O civilizaciones. Mejor dicho. Total. Chantajeados por la reina. A Spiria Fang. No les queda otra que hacer lo que mejor saben hacer. Y es. Reventar. A todo Cristo. Empiezan a matar a todos. Obviamente no. Ni a Kamau. Ni tampoco a los egipcios. Porque si no la reina mataría a los huevos. Así que tienen que ayudar. Como digo. A los egipcios en esta guerra. Como pues Spiria incluso mata a varios. Y también mata a un elefante. De una forma bastante similar. Por cierto. A una escena que tiene lugar en la película. El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey. Hmm. Sea realmente una referencia o no. La verdad. Es que la escena me ha gustado. Total. El conflicto sigue. Y vemos ahí. Como Spiria y Fang. Marcan la diferencia en esta guerra. Porque a pesar de que Kamau. Y los egipcios. Están haciendo un buen trabajo. Nuestros dos protagonistas. Ya sabéis que son. Unas máquinas de matar auténticas. Cuando se ponen a ello. Así que eso hacen. Y de hecho. Spiria logra escalar. Hasta lo alto de la fortaleza. Matando a los soldados. Que estaban apostados ahí. Y también. Fang para seguirle. Ayuda a los egipcios. A empujar este enorme ariete. Rompiendo así. Las puertas de la fortaleza. Entrando en ella. Para acto seguido. Spiria comenzará a gritar. Fang a rugir. Y. Todo inicia. Con el vikingo. Antes conocido como Eldar. Que emerge del interior de la tierra. Cubierto de llamas. Ya que ahora. Tiene esta nueva forma demoníaca. Que le fue concedida. En el capítulo anterior. Por aquel demonio. Barra dios extraño. Que bueno. Parece una fusión entre. Surtur. El gigante de fuego. De la mitología nórdica. Que es algo que muchos. Habéis dicho por comentarios. Pero sus piernas. Y otros aspectos. Si que me hacen. Más bien recordar. Al propio diablo. Así que puede ser una fusión de ambos. No lo sé. Vemos como Eldar. En su nueva forma. Tiene un montón de nuevas habilidades. Entre ellas. Está esta capacidad. De crear un enorme hacha de fuego. Vale. Con un poder destructivo. Impresionante. Por cierto. El grito que pega al personaje ahora. Me recordó. No sé por qué. Al rugido del potosukus. De la serie. Walking with Dinosaurs. No sé. Tienen como cierto aire tío. Ya me diréis por comentarios. Si pensáis igual que yo. O simplemente es cosa mía. Total. El gigante vengativo. Comienza a andar. En busca de fan. Speed y mira. Pero bueno. Como todos sabemos. Ya no se encuentran allí. Pero ojito aquí. Ya que el agua. No parece apagar su cuerpo. Sin duda. Todo apunta a que este será. El final boss. O jefe final. De esta segunda temporada de Primal. Tras un corte. Observamos. El resultado de aquella guerra. Que inició en el capítulo anterior. Y es que los babilónicos. Habían sido masacrados. Por estos egipcios. Con claro. La ayuda de Kamau. Fang y Spir. Los cuales estaban ahí sentados. Recuperándose de sus heridas. Hasta que de pronto. Llega la reina. Para la faraona. En una carrieta tirada por caballos. Y os aquí. Porque observamos. A una nueva personaje. La cual. No sabemos a ciencia cierta. Como se llama. Ya que en este episodio. Aparecen un total. De dos personajes femeninos. Nuevos. Así que. La opción está entre Ima. Y Amal. Hagan sus apuestas amigos. Yo. Opino. Que el nombre de esta niña. Es Amal. Pero ya veremos. Y este personaje. Como ya muchos. Habían teorizado. Tras verla. Al lado. De la reina. En el trailer. Es la hija de Kamau. Y si. Al igual. Que pasa con los huevos de funk. La reina. Usa la vida de su hija. Para hacer que Kamau. Haga todo lo que ella le pide. Y la verdad. Da bastante lástima. La situación sinceramente. Por cierto. Mientras esta reunión. De padre e hija. Tiene lugar. Vemos como. Efectivamente. El único superviviente. De esa ciudad. Pues era el rey. Que tenía. Un cachorrito de felino. Vale. Que parecía ser. Una especie de leopardo. Pero la reina. Se lo roba. Y después ordena que lo maten. O sea. Brutal. Y bueno. Como decía. La situación es bastante triste. Con este chantaje. Más aún. Cuando vemos. Como. Funk. Spear. Y Kamau. Pasan a ser algo así. Como mercenarios. Que ayudan a la reina. En sus conquistas. Ya que conforme pasan. Las semanas. Vemos luchar a nuestros protagonistas. En varios frentes. Por cierto. Hay un momento. Bastante curioso. En el cual. El estudio. Pues ha tratado de ahorrarse. Unos cuantos gastos buenos. De animación. Ya que tenemos ahora. Tres secuencias seguidas. Que. Pues son la misma animación exacta. Pero cambiando el fondo. Y la indumentaria. De los rivales. De los protagonistas. Los cuales. Por cierto. Nos dan una pista. De que civilizaciones. Podrían ser. De hecho. En los primeros. En el fondo. Vemos una especie de estructuras. Con una forma muy característica. Que podría. Señalar a Asia. Una cultura asiática. No sé de qué parte exactamente. Pero es más. Cuando vemos. Los tesoros que se lleva. Uno de los egipcios. Vemos un dragón. Vale. Un dragón asiático. Así que sí. Esto es Asia. No sé qué parte ya. Luego tenemos aquí otra. Que esto ya. Me resulta más familiar. De hecho es más. En el segundo fondo. Vemos una especie de torreones. En plan castillos. No. Atalayas. No sé. Yo creo que son templarios. La verdad. Pero bueno. Ya me diréis lo que sepáis por comentarios. Y luego los últimos. Yo creo que es evidente que son romanos. Vale. Sobre todo por los cascos y las armaduras. Y también por esos templos. Esos panteones ahí. Que se ven de fondo. Son romanos 100%. Madre mía. La que están liando aquí. Los egipcios y los protagonistas. Eh. Cuidado. Más adelante. Vemos como incluso son atacados. Por otro barco similar al que ellos tienen. Vale. El que tienen los egipcios. Bueno. Sería pardísima. Pero claro. Como siempre. Llegan ahí. Spear. Fang. Y Kamao. Y les parten la madre de los enemigos. A base de pinches chingadasos. De hecho. Es más. Acaban hundiendo el barco. Y secuestrando. Al que sería aparentemente. El líder o el capitán del barco. Y bueno. Vemos ahí como. Cada noche. La reina. Pues se pone ahí. A entretenerse. Escuchando música. Y obligando a sus esclavas. A bailar. Para entretenerla. Básicamente. Y que pasa. Si no sabes lo que tienes que hacer. Pues no pasa nada. Que esta mujer se levanta. Y dice. Vale. Mira. Te explico. Tienes que bailar. Así. Como lo estoy haciendo yo. Y si no lo haces. Pues te pasa esto. Si. Este tipo. Quedó vivo. Simplemente para servir de ejemplo. Algo que ocurre. Cuando no obedeces a la reina. Días después. En una de estas incursiones. Observamos como los egipcios. Llegan a una civilización. Que parece pertenecer a India. Y ojo. Porque no solo esta gente. No opone resistencia. Sino que el líder. Ofrece alimentos. Vale. En plan. Peces. Frutos y demás. A la reina. Llegando incluso también. A arrodillarse. O sea. Que esta gente no quiere pelear. Simplemente quieren que los dejen tranquilos. Pero como no podía ser de otra manera. A la reina. Esto le da igual. Y le pide a Kamau. Que los mate a todos. Ya que. Ella lo que quería. Ya no era comida. Sino quería matarlos. Y saquearlos. Como ya había hecho. Con las otras civilizaciones. Kamau. Al ver que. La gente no ponía resistencia. Trata de razonar con la reina. Pero esta última. Al ver como su esclavo. La desobedecía. Agarra a su hija por el pelo. Y por lo tanto. A Kamau no le queda otra. Que masacrar ahí. A todos los aldeanos. Empezando por el jefe. Una escena. Simplemente brutal. Y todo esto claro. Observado por Spear. Dándose cuenta. De que Kamau. No era mala persona. Solo estaba siendo chantajeado. Al igual que él. Y colmillo. Además claro. Spear tuvo hijos. Así que. Yo creo que puede comprenderlo. Bastante bien. A este personaje. Esa noche. Mientras un guardia. Alimentaba a los prisioneros. Con carne. Vemos como Spear. Lo sorprende. Y lo noquea. Probando así. Las llaves. Para salir de su celda. Y tras tranquilizar a Funk. Para avanzar él sigilosamente. Le pide a Kamau. Que lo acompañe. Pero este se niega. Así que el cavernícola. Solo. Se dirige sigilosamente. A los aposentos de la reina. Y observa. Como estaba ahí. Bailando mira. Como siempre. Y las otras esclavas. Etcétera. Que pasa. Que esta esclava. Vale. La rubia. Que yo creo que se llama Ima. Vale. Ya veremos. Si al final. No tenía el otro nombre. De las dos opciones. Pero bueno. Yo creo que se llama Ima. Pega un grito. Al ver a Spear. Y claro. Lo delata. Por lo tanto. No le queda otra opción. Que empezar a pegarse ahí. Con los soldados egipcios. Matándolos a todos. Pero ojo aquí. Porque cuando va por la reina. Le mete una somanta de hostias a Spear. O sea. No os equivoquéis. Spear es más fuerte físicamente que la reina. Pero esta última es más ágil. Y sabe pelear. Y bueno. Pega unos patadones. Que deja a Spear medio aturdido. Mira. Vale. Aprovechando la distracción. Vemos ahí como coge los huevos de Fang. Y se lleva también. A la pequeña hija de Kamau. Vale. Para escapar. Y esto distrae a la reina. Al tiempo suficiente. Para que Spear la noquee. En un momento dado. Y se lance. A por los soldados. Ya que gracias a la esclava esta. Pues. Habían llegado en tropel. Ya que claro. Al dar la alarma. Se habían despertado todos. Llenan muchísimos de ellos. Vale. Y bueno. Empiezan a rodearlos. La cosa pinta muy mal. Vale. Y ojo. Porque parecía. Como digo. Que no podían peorar. Pero. Buah hermano. Que monada. Que preciosidad de animales. Y encima tío. Con los colores fusionados. Del padre y de la madre. Buah. Sabiendo esto. Me resulta difícil. Saber cuál es macho hembra. Si no fuera. Porque uno de ellos. Si nos fijamos. Tiene una pequeña protuberancia. Bueno. Pequeña. Según el plano. Parece un cuernote enorme. Y en otro plano. Pues eso. Parece un pequeño cuernito. Pero sabiendo esto. Y sabiendo que re el papá de estos dos enanos. Tenía una especie de protuberancia en la cabeza. Puedo concluir rápidamente. Vale. Y sin miedo a equivocarme. Que el pequeño. Con el cuerno. Es el macho. Y en la otra. Es la hembra. Así que son un macho y una hembra. Con colores fusionados. Un pequeño cuernito. Bien. Una vez dicho esto. Ahora continuemos con la historia. Porque se va a poner ultra tensa. Si. Todo muy mono. Los dos bebés de Fang nacen. Y toda la pesca. El problema es que. Vaya momento para nacer. Me cago en todo. Porque está la cosa chunguísima. Y bueno. Fang. Tras escuchar el sonido característico de sus crías. Activa el modo Capitán América. No sé si lo habéis visto en la película. Vale. El soldado de invierno. ¿Os acordáis cuando empieza a perseguir a Bucky? Vale. Ahí rompiendo todo. Pues básicamente Fang hace lo mismo. Rompe la celda. Rompe la puerta. Sale corriendo enfilada a buscar a sus crías. Vale. A socorrerlas. Y bueno. Vemos ahí también que Kamao pues dice. Bueno. Pues nada. Subo a ver qué está pasando. A ver si al final me van a matar a mi hija o algo. Para observar desesperados. Como la reina y sus hombres. Habían recapturado a la hija de Kamao. Vale. La tenían ahí apresada. Y también la reina había cogido por la cola a ambas crías. Después de noquear a Mira. Uy 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 uy. Que mal pinta esta escena. En la serie que estamos viendo. Uy 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 uy. Uy uy temo por la seguridad de las crías. Y por la seguridad de la pequeña hija de Kamao. Y por cierto. Hablando de Kamao. Vemos como entra en escena. Y justo. Todo inicia un tiempo después. De donde lo dejamos en el capítulo anterior. Pues vemos claramente como se había hecho de día. Y también vemos a Spear. Fang. Y las dos crías de Fang. Encadenadas. Y pues vemos como Kamao. Se acerca hacia Fang. Fang con una gigantesca arma. Similar a un hacha en las manos. Para finalmente levantarla delante de Fang. Como indicando que le va a cortar la cabeza. Pero justo antes de que baje el arma. Vemos ahí un flashback del pueblo de Kamao. Donde pues. Observamos como este pueblo. A pesar de tener pues sí. Hombres tremendamente grandes. Fuertes y demás. Son muy pacíficos. Ya que vemos como la pequeña hija de Kamao. Está ahí tratando de matar a una araña. Similar a una tarántula. Pero su padre. Le muestra que pues. No hace falta matarla. Simplemente con atraparla. Y sacarla de la casa tiene. Repito. Mostrando que este. En realidad es un pueblo pacífico. A pesar de. Que son muy fuertes y demás. Pero. Cuando los egipcios llegan. Comenzando a esclavizar a su pueblo. Kamao deja el pacifismo a un lado. Y comienza a masacrarlos a todos. Pero llega la reina egipcia esta. Atrapa a la pequeña niña. Y amenaza con matarla. Y pues claro. Kamao se rinde. Y ahora regresamos al presente. Donde nuestro gigante. Va a matar a Fang. Pero finalmente. Tras echar ahí. Un pequeño vistazo. Lo que sería a la reina. Su hija y demás. Ahí de reojo. Pues baja el hacha. Pero no golpea a Fang. Sino golpea sus cadenas. Haciendo que esta se libere. Para luego lanzar fuertemente el hacha. Hacia la reina. Pero esta última. La esquiva. Por desgracia. Pero gracias a esto. Las dos crías de Fang. Escapan. Y van junto a su madre. Jejeje. Al fin juntos. Que monada por favor. Ahora vemos como la faraona. Trata de matar. A la hija de Kamao. Pero este último golpea al suelo. Haciendo que tanto la reina. Como su hija. Salgan volando. Pero claro. Kamao atrapa a la niña. Y sale corriendo. Hacia el interior del barco. Buscando una salida. Y es aquí. Durante unos segunditos. Que vemos como la hija y su padre. Comparten un momento íntimo. Vale. Abrazándose. Antes de seguir avanzando. Y encontrar al resto de su pueblo. Si. Hablo de estos hombres fuertes y grandes. Que de hecho. Eran los que movían. Esos enormes remos. Vale. Que desplazan el gigantesco coloso. Me refiero. A este barco. Y bueno. Pues vemos ahí. Como efectivamente. Kamao empieza a matar. A todos los soldados. Que vigilaban. A este grupo de enormes gigantes. Ayudándolos de este modo. A escapar. Mientras tanto. Vemos como Spear y Mira. Han logrado liberarse de sus cadenas. Y luchan contra la reina. Y sus soldados. Y sinceramente. La verdad es que lo he pasado bastante mal. En esta parte. Porque. Ha habido un par de momentos. En los que se da a entender. Que la reina. Iba a disparar a Fan. Con una enorme ballesta. Que si eso le da a nuestra Rex. La mata. Pero claro. Por supuesto. Llega Spear. Y evita esto. Teniendo así. Pues. Un 1 vs 1. Contra la reina. Y esta. Pues le gana. Ya que bueno. Ya sabemos que esta mujer. Aparte de ser muy hdp. También es muy rápida. Es ágil. Sabe pelear. Y bueno. Cuando tiene armas. Pues la verdad. Que se lo pone bastante difícil. A Spear. A pesar de que Spear. Es una bestia aparta también. Pero ojo. La batalla se ve interrumpida. Cuando una flecha. Impacta contra una de las crías de Fang. Y yéndola en la pata. Concretamente. Hablo de la hembra. La que tiene la cabecita roja. Y bueno. Vemos ahí como Mira. Pues. Decide cogerla. Y saltar. Desde el barco. Hacia el agua. Y ojo. Porque Spear. También hace lo mismo. Y Fang. Pues. Pero cuando están todos en el agua. Se ven obligados a nadar por sus vidas. Ya que están a punto de ser aplastados por esos enormes remos. Pero claro. No por mucho. Pues. Como dije antes. Los gigantes que tiraban de estos enormes remos. Habían sido liberados. Ya que Kamau. Y ellos mismos. Habían luchado. Y vencido a todos los soldados del barco. Y pues. Nuestros protagonistas aprovechan el bug. Para abordar y tomar. Uno de estos pequeños barcos. Vale. Para escapar. Por su cuenta. Mientras esto ocurre. Vemos como la reina. Evidentemente está cabreadísima. Su barco. Está siendo básicamente conquistado. Y ahí pues trata de vengarse. Pero. Aquí. Buah chaval. Llega la infantería pesada. Me refiero. Obviamente a Kamau. Y a sus hombres. Y. Matan a todos los soldados que quedan. Y Kamau. Tiene un uno versus uno. Contra esta reina faraona. Tío. Buah. Y claro. Obviamente esta mujer intenta defenderse como puede. Pero Kamau es dios. Básicamente. Y nada. Pues. Acaba atrapándola. Vale. Y bueno. No tengo palabras para describir la satisfacción que estoy sintiendo ahora mismo. Al ver esta escena que tenemos en pantalla. Ya que pues. Kamau lanza a esta HDP. Hacia el barco de los protas. Muriendo. Obviamente. Estrellada contra la madera tras atravesar el techo. Dios mío. Así. Así sí gente. Así sí. Igual hubiera preferido que. No sé. Le arrancara las piernas antes o algo de eso. Pero. De igual forma. Me mola ver a esta mujer ya. Al fin derrotada. Muerta ahí en el piso. La verdad es que. Ya iba tocando. Finalmente. Tras esta aplastante victoria. Vemos ahí como los protas. Tras despedirse de Kamau y de su hija. Se marchan en este pequeño barco. Y Kamau está ahí con su hija. Ya que. Bueno. Ahora el barco es suyo. Pero. Ojo al dato. Porque vemos ahí al fondo. Como se acerca el final boss. O jefe final. De esta segunda temporada. Alias. Eldar Fuegos Locos. Que. Como vimos en el episodio anterior. No solo el agua no apaga ese fuego que lo cubre. Sino que además este hombre es capaz de andar sobre el agua. Vale. Como si fuera un Jesucristo vengativo infernal o algo así. Y aquí como no acaba el episodio. Todo inicia con una de las escenas más impresionantes y brutales de toda la serie. Pues somos testigos de como Spear y su padre. Vale. El padre de Spear repito. Hacen una marca en las paredes de una cueva. Donde vive todo su pueblo. Toda su tribu. O sea. Brutal. Y vemos como este personaje por cierto. Lleva un colgante. Hecho de lo que parecen ser dientes o garras de felino. Y este collar indica que eres el líder de tu tribu. Por lo tanto. Si. Estamos aquí ante lo que sería el rey. De esta tribu. Y su príncipe. Su joven hijo. Vale. Que es el heredero. De este. De esta tribu. Gua chaval. Brutal. Pero claro. No tenemos tiempo para disfrutar de esto. Pues el pueblo entero es atacado por un enorme grupo de smilodones. O tigres dientes de sable. De como se les conoce en la cultura popular. Y pues. Empiezan a matar a todos. ¿Qué pasa ahí? Que el padre obviamente para defender a su tibu. Se lanza al ataque. Y amigos. Este hombre es. Una auténtica máquina de matar. Porque. Vemos aquí. Como mata a uno de estos felinos. Solo con sus manos. O sea. Le parte el cuello. Y a tomar por saco. Y ojo. Porque ahí. Vemos como. Spear. Ya desde joven. No se queda muy atrás. Eh. Lo malo es que. El grupo de smilodones. Es muy numeroso. Y a pesar de que el padre. Y su hijo. Matan a bastantes. Pues al final. Uno de los tigres. Pues se le arranca ahí. El brazo al padre. En una escena bastante gore. Y vemos como. El resto de los felinos. Lo devoran. ¿No? Y ahí Spear. Pues se activa al modo asesino. Y pues. Acaba ya con la vida. De los tres felinos que quedaban. Y es más. Él pasa a ser. El líder. De su tribu. Ya desde joven. Porque vemos. Que uno de los miembros. Así. De mayor edad. Le pone el colgante de su padre. A Spear. O sea. Buah chaval. Que. 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 Que pasada tío. Que. Que pasada de escena. Pues ahora. Vemos como Spear se despierta. ¿No? Y. Me acabo de quedar loquísimo. Tío. Que guapada tío. El diseño del padre. Es super cheto tío. Me encanta. Y ojo. Porque. El nivel de intensidad del episodio. Vale. Que acabamos de empezar. Continúa. Pues. Que tierra. Y es que es. De donde viene Mira. Vale. Y es que ella tiene también otro flashback. Pues vemos aquí como ella. Tenía. Pelo. Si. Vale. Mira con pelo. Atentos. Y también tenía. Pues. Pareja. Al igual que su mejor amiga. Llamada Amara. Que están los cuatro. Vale. Repito. Mira y Amara. Que son las dos chicas. Vale. Y amigas. Vale. Muy amigas. Y luego las parejas. O sea. Los novios de cada una. Ahí jugando de tonteo en la playa por la noche. Que pasa. Que de repente. Pues llegan aquí. Los vikingos estos asquerosos. Y vemos ahí como pues matan a los dos hombres. Vale. A las dos parejas de Mira y Amara. Los matan. Y a Amara le clavan ahí un hacha en la espalda. Que bueno. Que parecería que estaba muy muerta. Pero ya veremos aquí lo que pasa más adelante. Y bueno. Efectivamente vemos ahí como uno de los vikingos sujeta a Mira. Vale. La atrapa. Y efectivamente la llevan. Se la llevan como esclava. Incluso le hacen la marca esta en la cabeza. Vale. La. Que tiene el símbolo este del escorpión sol. Madre mía. Y vemos ahí como efectivamente Mira logra escapar. Y ahí ya pues se reuniría más adelante. Vale. Con nuestros protagonistas en el episodio 10 de la primera temporada. Vale. Y ahí es cuando pues bueno. Volvemos al presente. Mira ahí la pobre llorando. Recordando eso. Esa mala época que tuvo. Vale. Y bueno. Vemos ahí como Spear simplemente pues la tranquiliza. Y bueno. Juntos se adentran en este nuevo lugar. Bueno. Nuevo para nuestros protagonistas. Cavernícola y Dinosaurio. Pero no para Mira. Que ya lo conoce efectivamente. Porque es su tierra como digo. Y vemos ahí como hay una serie de camellos. Y las crías de Fang están ahí atacándolos y tal. Aunque no consiguen nada. Y pues vemos como finalmente todos están cansados tras un largo viaje. Y pues se quedan ahí tranquilos en una cueva. Y esta escena me parece preciosa. Pues efectivamente Spear y Mira se ponen ahí a ambos eh. A adorar a la luna tío. Que momento más hermoso tío. De verdad. Y bueno. Vemos ahí como justo a la mañana siguiente. Fang deja a sus peques con el tito Spear. Vale. Para que los cuide. Mientras ella se va a buscar ahí algo de comer. Vale. Va a cazar por la mañana. Y atentos. Pues vemos aquí como se encuentra con Amara. Que tiene una cicatriz brutal en la espalda. Vamos que desde luego. Para que nos entendamos. En el pueblo de Mira. Debe de haber excelentes sanadores o curanderos. Porque esa herida que vemos que le hacen a Amara. No es moco de pavo. O sea le han clavado un hacha en la espalda. Debería estar muerta. Pero no. Vemos ahí. Llepito. Como no solo está viva. Sino que tiene ahí la cicatriz. Así que. Ya veremos que tan buena es la medicina del pueblo de Mira. Básicamente. Sea como sea. Tranquilos que no. Que Fang no se come a Amara ni nada. Porque los gritos de esta mujer tras ver al dinosaurio. Pues alertan a Mira. Que sale corriendo. Y llega justo a tiempo. Para detener a Fang. Diciéndole que tranquila. Que su amiga no es comida. ¿Vale? Y bueno. Aquí tiene lugar una breve presentación. Amara. Spear. Fang. Y los nenes. Spear. Fang. Y los nenes. Amara. Bueno. Yo creo que la verdad. Las presentaciones han ido muy bien. Sabiendo que no se ha convertido en el desayuno de hoy la mujer. Tras esto. Vemos como el grupo de protagonistas se adentra en lo que sería el pueblo de Mira. Y a pesar que de primeras pues los aldeanos muestran bastante agresividad contra los tiranosaurios y contra Spear. Vemos como Mira los calma diciendo que son amigos. Y llega ahí el jefe de la aldea que la reconoce. Y bueno. Ahí se arma una fiesta en su honor esa noche. Ahí todo el mundo bailando. Spear ahí tranquilamente comiendo. Todo perfecto. Aunque Spear pues prefiere estar con Fang y con sus pequeños. Ya que pues se preocupa un poco de que no sepan adaptarse o algo. O al estar en un entorno pues diferente. Pues que les pueda pasar algo ¿no? Y se va con ellos ahí el que están arriba ¿vale? Están como en una similla ahí. Que también claro forma parte del pueblo de Mira. Y vemos ahí como efectivamente llega Mira y pues le da a Spear una casa ¿no? Que se ponga ahí tranquilo para que no esté durmiendo al aire libre en su pueblo ¿no? Y bueno. Me encanta esto porque llega Fang y se mete ahí en la casa rompiendo todo. Y se pone ahí al lado de Spear. Y los nenes también ¿no? O sea que bonito tío. Y atentos aquí amigos como me gusta decir a mí. Porque ahora sí que se viene algo muy importante. Pues Spear se pasa toda la noche ¿vale? Toda esa noche repito. Dibujando su historia ¿vale? En forma de pinturas rupestres por toda la casa. Y estoy hablando desde que era pequeño él. Es decir. Comenzando con la muerte de su padre ¿vale? A manos de los esmilodones. Después la muerte de su familia ¿vale? De su mujer y sus hijos. A manos de los rexes cornudos de la primera temporada. Del primer episodio. Hasta hoy ¿vale? Con Mira y tal. Lo que pasa es que noto que se dibuja un poquito separado. Del resto. Como que dibuja a Mira, a Fang y sus crías. A un lado. Y él como un poquito separado. Como indicando quizás que se siente un poco desplazado. Porque está en un mundo nuevo. En una zona nueva al final. Y no sabe realmente que depara el futuro. Y mira. Pues antes de que pueda realmente hablar con él. Vemos como pues algo maléfico. Se acerca al pueblo. Y ese algo efectivamente no es otra cosa que Eldar en su forma demoníaca. Como ya nos veníamos venir. El cual por supuesto no se rendirá ante nada. Para completar su venganza. Y bueno. Vemos ahí como nuestro dúo de protagonistas. Se lanza por la amenaza de una. Lo que pasa es que este es con diferencia al enemigo más poderoso al que se han enfrentado Fang y Spear. O sea es imposible hacerle nada. Este poder de fuego. Este aura de fuego. Vamos a llamarlo así. Lo cubre totalmente. No se pueden acercar. Es invulnerable. De hecho hay un par de momentos que yo me acojoné. Pero de una manera tan brutal. Porque hay un momento en que parece que Fang es abrazada. ¿Vale? Porque le da todo el fuego. Luego parece que sí que le va a dar a Fang. Pero después tampoco le dio. Uf. Yo la verdad. A ver. Lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal en este combate. Porque dice. En cualquier momento los mata a los dos. ¿Vale? O sea. Y pues no les queda otra que huir. O sea. Spear y Fang están huyendo de una pelea. Tú imagínate lo cheto que es este hombre. ¿Sabes? Y bueno. Vemos ahí efectivamente como Eldar ve que están huyendo. Y dice. No. Estos a mí no se me escapan. Y se transforma en una serpiente de fuego brutal. Y empieza pues a perseguirlos por una montaña. Arrincolándolos en la cima. Y bueno. Amigos. Se viene el momento. Que aquí ya más de uno va a ponerse a llorar como un loco. Yo la verdad es que a mí me sentó. Como una patada en las partes nobles. La verdad. O sea. No voy a mentir. Y es que vemos como. El cabrón de Eldar. Para castigar a Spear. Pues ataca a Fang. ¿Vale? Y empieza a quemarla. Como tratando de. De quemarla. ¿Vale? De abrazarla. Matarla con las llamas estas que tiene. Y a Spear dice. A la mierda. Yo. No voy a dejar que le hagan daño. Que. O sea. No voy a perder. A otro. A otro ser querido. Como perdió al padre. Como perdió a la familia. ¿Vale? Ahí sin poder hacer nada. Y va. Esto me dejó loco. Salta. Y a pesar de que Eldar. Le lanza ahí una llamarada. Brutal. Directa. ¿Vale? Spear se come la llamarada. Y ahí. Está abrazado. Spear sigue. Y. Placa. Vale. Le pega un placaje a Eldar. Que de hecho Eldar se queda loco. Se queda como diciendo. ¿Eh? ¿Qué hace? Y. Pues se tira con Eldar. Por toda la. La montaña. Cayendo y reventándose. Con. Con todo. Gente. O sea. Se pegan. Pero de hostias. Ahí cayendo por la ladera. A la montaña. Y mientras Spear. Quemándose todo. Ay. Por Dios. Gente. Que. 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 Impotencia. Que. 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 Uff. Que escena más chunga. Tío. Y bueno. Vemos. Como Eldar está perfectamente. No le ha pasado nada. Pero Spear está herido de muerte. O sea. Está quemado por todo el cuerpo. Con quemaduras súper graves. ¿Y qué pasa aquí? Que de repente. Vale. Por el poder del guión. Ya. El demonio. Va a traer a Dios este. Ya considera que Eldar. Ha consumado su venganza. Porque bueno. Quemó a Fang arriba. Y. Aquí a Spear. Básicamente lo ha matado. Así que llega. Y ya lo reclama. Vale. Eldar ya se va al infierno. ¿No? Como que se acabó ya el trato. Ok. Y vemos ahí. Como llega Mira. Intentando ayudar a Spear. Está quemadísimo Spear. Y vemos arriba también. Como Fang. Está herida. ¿No? Pues se ve. Como que está abrazada. Está quemada. Y aquí vemos. Como hay una transición. Un corte. Y vemos aquí. Como están curando. Tanto a Fang. Como a Spear. A Fang la curan súper rápido. Aparte que ya se recupera mejor que Spear. La verdad. Seamos sinceros. Pero que Spear está muy herido. Vale. Spear está prácticamente muerto. Y ahí el chamán deja claro que no puede hacer nada. Incluso Fang se pone a rugir. Vale. Colmillo. Nuestra Rex se pone a rugir de ira. De impotencia. Y los bebés también. Y salen de la casa esta. Donde están cuidando a Spear. O sea. Se van de ahí. Y vemos como Spear y Mira tienen sus últimos momentos. Y Mira. Pues. Tras ver ese dibujo que hizo Spear. Como dije antes. En el que estaba solo. Vale. Alejado del resto de dibujos. Realmente se nota esto bastante. Vale. Eso hay que fijarse. Y Mira tomó una decisión. Y es que se acuesta con Spear. Vale. Y aprovechando estos últimos momentos que le quedan. Pues sí. Hacen el amor ahí. O sea. Sí. Hay una escena de sexo en Primal. Y efectivamente amigos. Mira. Queda embarazada. Vale. Para que quede claro. Y ahora tenemos un salto temporal de bastantes años después. Donde vemos que las crías de Fang ya no son crías. De hecho son adultas aparentemente. Y observamos a la que desde mi punto de vista. Repito. En mi opinión. Será a partir de ahora la nueva protagonista humana. De la serie Primal. Y es esta hija efectivamente de Spear y Mira. Cuyo nombre por cierto no conocemos aún. De hecho en los créditos aparece. Como veis en pantalla. Hija de Spear. Tal cual. Pero vamos. Que una cosa que me asusta curiosa. Cuanto menos. Es que si nos fijamos en las voces. Vale. Las voces de los que. Los actores de voz que interpretan a los protagonistas. Vemos como. La que interpretará. O la que interpreta a esta niña. La hija de Spear. Y mi Mira. Es Laila Tartakovsky. Que imagino que será. La hija del director y guionista de la serie. Candy Tartakovsky. Brutal. A ver amigos. Igual si que. Considero que mucha gente lo que está diciendo por ahí. Que el final es muy apresurado y tal. Si. Supongo que si. Pero. Siento también que es un final bastante maduro. Y bastante brutal para la serie. Vale. O sea. Yo tenía claro de que alguien tenía que morir. Las crías de Funk no tenían por qué morir. O al menos. Tenía que quedar al menos viva una. Porque si no. No tiene sentido el argumento de la serie. Luego también. Yo pensé sinceramente que iba a morir Funk. Vale. Que iba a morir la Rex. Y que iba a sobrevivir Spear de alguna manera. Pero no. Al final fue al contrario. Curioso. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Y me ha sorprendido. Yo. Aún tengo que asimilar la pérdida de Spear. La verdad. O sea. Siempre lo recordaremos. Tanto a. O sea. Siempre recordaremos a este. Grandioso personaje. Con todas esas aventuras que hemos vivido junto a él. Y junto a Funk. En toda la serie entera. Vale. La primera y segunda temporada. Y francamente. Como dije antes. Alguna lágrima he soltado. La verdad. O sea. No voy a decir que no. Sinceramente. Algún momento ya. Sobre todo cuando empiezas a analizar el episodio. Y ves todo. Todo lo que es el episodio. Porque encima empieza todo con el pasado de Spear. Dibuja todo su historia. Durante el episodio. La pareta. Y ya como que le están dando pistas de lo que va a pasar. Pero que uno no las ve. Hasta que lo revisiona y todo. Que pasada. Que pasada tío. Vamos. No sé si va a haber tercera temporada. Podrían cerrar aquí. Ya está. Pero yo espero que sí que haya tercera temporada. Más que nada. Porque el director. Genni Tartakovsky. Ha dicho en alguna entrevista. En la Comic Con. Por ejemplo. De este año. De 2022. Que sí que le gustaría expandir el universo de Primal. Así que. Todo apunta a que si todo va bien. Si que habrá tercera temporada. Pero ya veremos en el futuro. ¿Vale? Y nada. Por supuesto. Dejarme lo que penséis por comentarios. Espero no leer. Los típicos de. Ay Blaken. Pues yo ya no veo Primal. Si sacan nueva. Porque sin Spear no es lo mismo. Lo entiendo chicos. Pero también hay que. Entender que esto es una serie para adultos. Si no puedes soportar la pérdida de un personaje. Y no sois objetivos con la siguiente temporada. Ahí ya cada uno. Pues que haga lo que quiera tío. Pero me parecería una tontería la verdad. O sea. Yo también. A mí también me he jodido la muerte de Spear. Pero no voy a estar ahí. Ni heiteando. Ni criticando nada de la serie. O sea. Me ha parecido brutal. Lo único. Repito. E insisto. Opino que sí que es. Algo apresurado el final. O sea. Parece que han querido acabar la serie. Súper rápido. Por algún motivo. ¿Vale? Sea X o Y. Eso sí hay que decirlo. Pero. Me parece un final. Bastante maduro. Bastante espectacular. Y muy inesperado tío. Muy muy inesperado. La verdad. De resto. Me ha encantado el episodio. Me ha parecido espectacular tío. O sea. Brutal. Vale. Ya me diréis. Lo que pensáis. Por comentarios. Y dicho esto. Hasta aquí el vídeo de hoy amigos. Espero que os haya gustado. Si así. Dejar un buen like. Y suscribiros. Para que así YouTube. Os avise cada vez que subo vídeo. Sobre temas de Primal. Dinosaurios. Y otras criaturas. Del mundo del cine. Yo soy Blayken. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Con más y mejor. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.